Bueno, pues buenas tardes y como siempre, gracias por acompañarnos en otro diálogo más. Sabéis que aquí en este centro, que es una especie de casa común de investigadores de la universidad que compartimos con personas que vienen de la función pública, del sector privado, etc. Nos damos el lujo de un día prácticamente cada dos semanas tener un espacio a la hora de comer con un café, a la hora de comer un poquito tardía, para pensar juntos sobre alguna cuestión de interés. Y bueno, pues hoy hay dos cosas que me hacen mucha ilusión. Una que nos acompañe el director de esta escuela, gracias Pepe por estar aquí en la inauguración. Y otra que tratamos un asunto en el que cuando hace ya más de 10 años empezábamos a pensar en este centro, pues fue una cuestión que nos unió mucho a arquitectos, a ingenieros, a telecos, a gente del mundo, por supuesto, de la ingeniería agronómica. Y es cómo renaturalizar los espacios de vida, las ciudades y no solo las ciudades en las que vivimos. Julián Briz, como sabemos todos, es una persona que se adelanta a su tiempo, que nos transmite un entusiasmo desde siempre enorme. Si no fuera por Julián, posiblemente este centro no existiría. Y yo me acuerdo que entonces un predecesor tuyo me decía que este tema de la cultura y la naturaleza en la ciudad no era un tema serio y que no debía ser tratado en la academia. Bueno, pues las cosas cambian y más 10 años después. Y bueno, pues una de las cosas que queremos en este centro es precisamente promover la imaginación colectiva. La naturaleza en las ciudades es un asunto que nos preocupa y nos ilusiona a muchísimos. Sabéis, este centro y la Universidad Politécnica están siendo claves en el gran movimiento de transformación urbana promovido por la Unión Europea, que es la Misión de Ciudades. Y quiero contaros una buenísima noticia. El jueves pasado el vicepresidente de la Comisión Europea anunció las 10 ciudades que han recibido la etiqueta Misión, que es una etiqueta que va a dar acceso preferente a financiación pública. ¿Sabéis de las 10 cuántas son españolas? 5. De hecho, el vicepresidente paró la sesión y dijo, esta sesión hoy habla español. Y tengo que decir que eso es gracias a esta universidad y a este centro, que desde hace ya muchos años viene trabajando con las ciudades y con los actores de las ciudades, con la confianza de generar eso, inteligencias de grupo, imaginaciones que nos lleven un poco más allá de lo conocido, porque no nos queda otra que construir un mundo diferente, como dictan los objetivos de desarrollo sostenible que tenéis ahí detrás. Entonces yo me voy a callar, no voy a poder estar en toda la sesión, me da un poquito de pena, pero bueno, intentaré estar todo el tiempo posible. Gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias por venir y sobre todo gracias a ti, Pepe, por estar aquí en tu escuela y en tu centro. Carlos, estupendo. Muchas gracias, estupendo. Bueno, muchas gracias Carlos, gracias a Julián por invitarme. Para mí es estupendo el que se haya hecho esta sesión en particular. Creo que estamos en una universidad politécnica donde parece que tenemos que desarrollar la última tecnología, el último nuevo material, el último diseño ultramoderno y es verdad, y todo eso está muy bien. Pero a ratos también tenemos que mirar alrededor y decir, bueno, los problemas que tenemos, qué soluciones existen alrededor, qué soluciones están ya inventadas y a lo mejor son tan sostenibles o más, o hay que combinarlas. Yo de urbanismo no sé mucho porque soy microbiólogo básicamente, pero en el campo de la microbiología eso está muy claro. Es decir, las soluciones basadas en la naturaleza son ahora mismo la principal fuente de nuevos productos biotecnológicos. Son cosas inventadas por las bacterias que llevan funcionando 3.500 millones de años en la Tierra y son las que lo han inventado todo y todo, afortunadamente con las técnicas actuales, lo podemos encontrar en las bases de datos, en las muestras de mar, en las muestras de suelo. Lo que se propone, el tipo de cosas de renaturalización de las ciudades y utilizar soluciones naturales o ecosistemas o traer servicios ecosistémicos a las ciudades, pues es lo mismo. A lo mejor no nos remontamos a 3.500 millones de años porque estamos hablando sobre todo de plantas, pero nos estamos remontando a 400 millones de años desde que las plantas están haciendo cosas. Por cierto, con las bacterias también en el suelo, no por poner una medalla. Pero me parece fundamental el poder importar, el poder aprovechar esas soluciones que desde luego van a ser sostenibles y van a estar acompañándonos y haciendo esto más amigable, más agradable y más sostenible seguramente para la ciudad. De manera que creo que es una ocasión estupenda. La combinación entre el ITD y la escuela, entre el desarrollo sostenible, la agricultura, el campo, los ecosistemas, todo eso me parece una combinación ideal para este enfoque. Así que estoy seguro que va a ser una jornada productiva y fructífera. Y bueno, pues muchísimas gracias por organizarla, Julián, y a todos por venir. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se oye? ¿Se me oye? Solo es para explicar. Ah, yo no me oigo él. Bueno, pues muchas gracias. Soy el decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. Y bueno, es una satisfacción estar aquí en la escuela, recientemente jubilado. Es mi casa. Solo he estado 46 años dando clase como profesor y me siento muy bien volver de vez en cuando a la escuela. Gracias, Julián, por contar con el colegio para estar por lo menos de forma testimonial y de apoyo a este tipo de actividades. El otro día lo comenté en la Junta de Gobierno que tuvimos recientemente y me acordaron unánimemente expresarte la más cordial felicitación por este tipo de actividades que llevas realizando muchísimo tiempo. Me acuerdo, y perdonad por la antigüedad, los recuerdos que me vienen a la memoria de cuando en los años 70, final de los 70, 80, empezasteis con el tema de las terrazas verdes, con dos pequeños espacios aquí en la escuela, con nuestra querida amiga Beatriz Urbano, que ahora ya es catedrática de la Universidad de Valladolid, me parece que es, ¿no? No sé, Valladolid, Valencia, con nuestro querido José María Durán, que era científico y manitas, ¿no? Científico porque era absolutamente creador de nuevas cosas y manitas también, porque igual te fabricaba un pluviómetro que cualquier otro dispositivo para regar las terrazas o tal. Creo que habéis hecho un trabajo que hoy pues está extendido, como bien ha dicho el director del ITD, al cual felicito también por seguir con esta iniciativa de estas jornadas que algunas veces, también con el apoyo del colegio, se han desarrollado en el Instituto de la Ingeniería de España. Y sobre todo, pues gracias por hacer figurar en el programa al Colegio de Ingenieros Agrónomos, porque los ingenieros agrónomos creo que tenemos que decir mucho en esta materia, y parafraseando un poquito una charla que te escuché una vez, decir que el futuro de la ingeniería agronómica está en el famoso dicho de nadar y guardar la ropa, ¿no? Que es guardar la ropa para seguir alimentando a una población creciente, desafío total, y nadar para generar nuevas funcionalidades de la agricultura, de la ingeniería agronómica, de la ciencia agronómica, que son muy importantes. Creemos que en esos dos papeles, los ingenieros agrónomos y otras profesiones, por supuesto, pues tenemos mucho que decir. Leía hace poco lo que enviaste sobre, que en eso también te queremos felicitar, sobre el nombramiento reciente de embajador verde europeo en el Foro Mundial de las Ciudades Verdes, y leía que precisamente la tecnología es absolutamente necesaria para llevar a cabo este desafío de hacer las ciudades más acogedoras y más sostenibles, por supuesto. Y no solamente, y en el otro desafío que hemos comentado, el de alimentar a una población creciente, pues la tecnología y el empleo de la tecnología, el desarrollo y la generación de nueva tecnología, es absolutamente necesario. El colegio, ya con esto termino, está siempre atento a este tipo de cosas y las apoya, y de hecho, pues tenemos una colaboración con el Ayuntamiento de Madrid en todo lo que es el desarrollo del Pacto de Milán, que no es precisamente el tema de Ciudades Verdes en concreto, pero sí el de proporcionar a la población alimentos más saludables y sostenibles, lo cual es un desafío importante, y tenemos también una comisión de agroecología que entronca directamente con toda esta actividad de la agricultura urbana, vista siempre desde un punto de vista agroecológico. Y ahí, pues la coordinadora de la comisión, nuestra querida Raquel, que es ponente esta tarde, y bueno, varios de los ponentes forman parte también de esa comisión de agroecología, Pepe y Carlos Hernández. Entonces, yo no me quiero extender, por supuesto, y dar las gracias a todos, y felicitaros por seguir estas iniciativas y que sigáis contando con nosotros, porque las apoyaremos sin duda. Muchas gracias. Bueno, así un poco improvisando, pues contamos con la participación de Julián Briz, que va a moderar también el evento, va a hacer una presentación, después tenemos varios ponentes, Raquel Bravo, perdón, Isabel de Felipe, y Adán Sánchez, y luego habrá una mesa redonda también para intervención del público. Así que, Julián, gracias. Sí. Bien, buenas tardes. Siempre es un reto la hora de la siesta, ¿verdad? Intentar de llamar la atención. Gracias. Yo tenía un profesor que decía, trataré de no gritar mucho para no despertar alguno que estoy viendo ya, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de simplificar, ya me están diciendo, son muchos ponentes aquí, mucho tiempo, vamos a empezar a cortar, vamos a tratar de dar una serie de ideas, el fondo, digamos, de esta sesión es lanzar lo que podríamos llamar una plataforma de infraestructuras verdes. Este es un poco el objetivo fundamental, aparte de, bueno, de lo que vamos a ir exponiendo aquí, ¿qué se hace? ¿Y esto cómo ha surgido? Pues voy a comentar, en Berlín tuvimos el Congreso Mundial de Ciudades Verdes, por así decirlo, con más de 1.200 asistentes, más de 100 ponencias, de 40 países, etcétera, etcétera. Entonces, allí se planteó el hecho de que las soluciones basadas en la naturaleza y la naturación urbana son temas que cada vez están llamando la atención, pero no hay una transparencia y una comunicación donde toda la gente pueda tener acceso. Entonces, me dicen, ¿por qué no hacemos una plataforma mundial donde si uno está interesado, por ejemplo, los problemas del fuego en las paredes verdes? Bueno, pues que pueda contactarse con aquellos que están trabajando sobre ese mismo tema. Porque otro de los problemas es que a lo mejor empieza uno a investigar sobre un tema y resulta que ese tema ya viene investigado desde hace 10 años con resultados. Entonces, bueno, este es un poco el objetivo. Entonces, este sería a nivel mundial, somos 35 países que ya lo hemos aceptado y luego cada país trata de organizar su propia plataforma para conocer muchas veces lo que está haciendo el vecino. Porque muchas veces ocurre eso, ¿no? Estás trabajando, el vecino no sabe. Entonces, voy a intentar de dar una panorámica un poco general. Es amplia, pero voy a ir pasando. Y como luego está grabado y tenemos toda la documentación que se quiera, pues podemos ir comentando. Vamos a ver, es aquí. Bueno, este es un poco el índice. Es muy amplio. No os preocupéis que no voy a tratar con todos los detalles, pero en primer lugar, ¿qué son las SBN? ¿Para qué sirven? Luego, el reto que he comentado, la administración, la academia, los empresarios, las ONG, los vecindarios. Este es un tema que interesa a mucha gente. La inadecuada apreciación de beneficios de naturación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hoy día existe, todo es verde. La energía nuclear es verde también. Hay edificios que están mal hechos, pero luego los pintan de verde. Entonces, es una solución que los propios arquitectos dicen, hombre, no me lo tape usted de verde, es que está mal hecho. Entonces, lo que se llama es un lavado, un green washing. Todo lo pintas de verde y parece ser que con eso ya tienes la patente de que nadie te va a criticar porque está de verde. Entonces, esta es una tendencia. Riesgo posible de lavado verde. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Proponemos una valoración. ¿Qué están haciendo otros países? Voy a sacar dos o tres ciudades, una en Medellín, por ejemplo, en Colombia, donde están haciendo unos criterios donde se valora y qué impacto tiene. O sea, antes de gastar dinero. Otro tema es el impacto de las soluciones urbanas basadas en la naturaleza, gestiones empresariales. El Congreso de Berlín que ha anunciado, brevemente habrá unos enlaces, y la Plataforma Abierta de Infraestructuras Verdes Españolas. Yo le he puesto Paibe, Plataforma Abierta de Infraestructuras Verdes Españolas. Sería una plataforma totalmente abierta a cualquiera. Es decir, pues lo que pasa con TikTok o lo que pasa con Facebook, que yo quiero y lo subo ahí, me creo, bueno, pues eso es lo que podríamos hacer aquí. Esta sería la idea, gratis y abierta. Y, finalmente, ¿cuáles han sido los premios mundiales de infraestructuras verdes urbanas que hemos tenido ya este año? Las principales ciudades. Bien, voy a pasar. Sí, lo pasas ahí. Exacto. ¿Qué características hay? Pues rápidamente, si se está visto que soluciones basadas en la naturaleza suponen un menor coste que las soluciones grises a medio plazo. O sea, eso está analizado. Lo que ocurre es que muchas veces el problema es un problema político. Yo estoy político aquí y lo que quiero es soluciones mientras dure mi periodo político. Pero si hago algo que los resultados van a ser dentro de 10 o 15 años, probablemente ya no tenga mi responsabilidad política y los beneficios se los lleva a otros que a lo mejor puede ser de la competencia. Es la complejidad y buscar actores muy heterogéneos y la necesidad de adaptarlos. Entonces, ¿a dónde? Pues factores geográficos, sociales, económicos o medioambientales. Es decir, las soluciones verdes. Aquí está concretamente tomada, esto está tomada aquí en Madrid. Entonces, este es el Hotel Wellington. El Hotel Wellington tiene un huerto en la terraza. Bien, pasamos al reto. Pues, ¿cómo combinamos todos estos actores, la administración? Pues, evidentemente, esto produce desequilibrios sociales. Hay beneficios de clima, ambiente, energético. Esto es un mayor valor inmobiliario. Entonces, puede ocurrir que los perjuicios, por una parte, mayores impuestos, pero llevo a la gentrificación. Es decir, que la gente que está viviendo allí se revaloriza todo y entonces los expulso y se tienen que ir a otro sitio. Entonces, es una parte negativa. No, yo he visto, por ejemplo, en el caso de La Habana, no, porque ahí es el gobierno el que reformaba todo y mantenía a los propios inquilinos. Entonces, bueno, eso no había gentrificación, pero evidentemente había un coste que tenía que soportar la sociedad en sí. Pasamos. ¿Qué pasa? Bueno, pues, la inadecuada apreciación de los beneficios de la naturación. Primero, ¿por qué es difícil de evaluar? Bueno, si yo tengo el aire que es más limpio, pero es gratis, pues, prácticamente hay sitios como, por ejemplo, en Japón, donde el aire del Fushiyama, que es de la montaña, se vende en botellas. Tú te compras una botella que es de aire de allí y lo pago, ¿no? Entonces, algo que nos parece absurdo. En nosotros hay ciudades con una contaminación grande y entonces esos beneficios que yo consigo no son fáciles. O sea, el disfrute es gratuito, no hay una valoración directa del mercado, porque todos se benefician. Y hay que incluir una dimisión cuantitativa y cualitativa y cuál es la integración de la naturaleza. Porque, claro, la naturaleza permite también lo que llamamos un espacio de recreo. Eso tendríamos que valorarlo también. De forma indirecta sí se paga, porque yo, si tengo un piso y está cerca de una zona verde, vale más. Pero ¿cuánto más vale si yo tengo...? Entonces, hay evaluaciones, nosotros concretamente en Oslo, sí, porque se han comprobado en distintos bloques de vivienda. Había dos bloques que tenían tejados verdes y el alquiler o el precio de esas viviendas era el 40% más caro que los vecinos. Y era exactamente igual. Bueno, pues es una apreciación del mercado. Pasamos. Aquí es lo que he comentado. Riesgo posible de lavado verde. La presión social obliga a cambios en los actores. Aquí nos lleva áreas de investigación, clima, contaminación, salud, acciones administrativas, la legislación, políticas fiscales. Esto estamos viendo, por ejemplo, ya las regulaciones en el tráfico. Ya hay coches que no puedes pasar por aquí, entonces, para tratar de evitar la contaminación. Pero, muchas veces, lo que se produce es un lavado verde generalizado. Es decir, lo pongo de verde y tengo que comprobar que efectivamente se ha hecho algo o es... También viene lo que podríamos llamar el efecto de inauguración. Que yo lo pongo de verde, se ha colado fotos, pero luego el mantenimiento ya no. Esta es otra cuestión que se suele ver. Muchas veces, en la inauguración, la foto, pero ya no tengo fotos después del mantenimiento, porque eso es más costoso. Entonces, hay que evitar... Pasamos al siguiente. Por ejemplo, aquí hay una publicación, que es la World Wildlife Fund, que es soluciones urbanas basadas en la naturaleza. Aquí tiene una evaluación de impacto de soluciones urbanas y tiene como 25 ciudades. Yo aquí he sacado tres o cuatro nada más. Pero vamos a pasar al siguiente. Por ejemplo, una ciudad. Este es el estudio que se hace previamente. ¿Cuál es el cambio climático? ¿Cómo juega la naturaleza? ¿Qué pasa con las personas? Es decir, se hace un estudio previo, un análisis detallado, que evidentemente, por cuestión de tiempo, yo no voy a entrar. Pero se estudia con un grupo de expertos y se analiza el cambio climático, actividades humanas que impulsan el cambio climático. Esta es una gran discusión también. Nadie puede negar que hay un cambio climático. La discusión es, ¿qué incidencia tiene la labor humana en ese tema? Porque a lo largo de la historia ha habido periodos de glaciación y periodos interglaciares. Y entonces los humanos no hacíamos nada. Eso ha existido siempre. Entonces, ¿cuánto cuesta? Hay algunos que dicen, bueno, pues es el 3%, es el 1%. Entonces, ahí viene la gran discusión. O sea, si realmente merece la pena dedicar más recursos o menos, al final es una decisión que tenemos que pasar. Por ejemplo, este Malmo, por ejemplo. Este es un barrio que llamamos Verde Azul. Nosotros hemos estado este verano en la ciudad de Malmo. Malmo está al sur. Era la ciudad de los inmigrantes, que los que llegaban, las empresas contaminantes, era un barrio marginal que se inundó. Y entonces tuvo problemas. De hecho, la mayoría de los habitantes son inmigrantes. Pero tomaron una decisión. El consejo decidió enverdecer la ciudad. Bueno, ya para simplificar, empezaron con una serie de políticas. Hay un centro de investigación de Tejados Verdes, es de los mayores de Europa. Hoy día es el barrio residencial de Copenhague, donde más se está pagando. Son políticas que se hicieron en un momento. ¿Y cómo hago? Pues aquí viene la gobernanza, perdón, no antes, gobernanza y gestión. ¿Cómo se ha hecho? Pues yo analizo el fundamento de la gobernanza, qué viabilidad técnica tenía, viabilidad económica, viabilidad jurídica, cuantificación y supervisión, lecciones aprendidas. Esto es lo que se hace al final de todo el proyecto. Esto después de unos años, tú sometes el proyecto, entonces el coste, por ejemplo, de las inundaciones que tenían, ellos crearon un barrio, es un barrio de la ciudad, que es un barrio esponja. Es decir, cuando llueve, los tejados verdes absorben parte de esto y entonces resulta que ahora no tienen ningún problema. Y los jardines, por ejemplo, uno lo ve, bueno, pues son jardines con una visión de biodiversidad, un mantenimiento muy bajo, espontáneo, no existen, las malas hierbas es una palabra que hay que desterrar. Son hierbas que son del terreno, no tienen por qué ser malas. Otra cosa es que no nos gusten. Pero bueno, ahí la gente, bueno, pues ha adoptado ese tipo de jardín y bueno, estuvimos hablando con ellos. Aparentemente están todos satisfechos. Pasamos al siguiente. Aquí en Medellín, en Colombia, pues un proyecto de corredores verdes, alcorques y huertos. ¿Cuáles son los beneficios comunes que ha habido? Ahí son datos de interés y también gobernanza y gestión. Con los mismos temas se analicen cuál es la gobernanza, qué viabilidad técnica. Es decir, al final yo tengo una ficha de qué es lo que ha pasado con ese proyecto y lo voy analizando. Y esto es lo que es importante. Entonces ya, pasamos al siguiente. Salvador de Bahía, Brasil, aquí es recuperación de la selva tropical. Han recuperado una parte de selva tropical, datos de interés, qué beneficios tiene, etcétera. Pasamos, el siguiente, Singapur. Singapur es una ciudad muy especial porque ellos dicen, en lugar de tener un jardín en la ciudad, lo que voy a tener es la ciudad en un jardín. Y entonces, bueno, políticamente estuvimos hablando con los de Singapur y es una ciudad que también era una ciudad marginal, era un puerto totalmente olvidado, etcétera. Pero llegó un equipo ejecutivo y lo primero que hicieron fue acabar con la corrupción. El presidente, bueno, pues la mitad de su familia está en la cárcel y sus amigos, eso por una parte. Y luego, cuidar el medio ambiente. Si tú tiras un papel en la calle, te puede costar de 100 a 200 euros de multa. Y si te cogen dos o tres veces vas a la cárcel. O sea, el tema es así de serio. Bueno, por supuesto, el tema de la droga tiene pera de muerte. Pero, ¿qué ha ocurrido? Pues es una ciudad transformada en verde. ¿Y cuál ha sido el éxito? Le he preguntado, ¿cuál ha sido el éxito de transformarla en verde? Y el señor que nos vino de allí, el éxito ha sido cambiar la mentalidad de la gente. Luego tienes allí, por supuesto, cantidad de jardines, tecnología, etcétera, etcétera, pero que la gente tiene mentalidad, fuerza a los gobernantes a invertir ya en un sitio determinado. Bueno, pues este es Singapur. Seguimos la siguiente. Bueno, esta era la última que quería. gestiones empresariales, pues aquí, lo que estamos viendo, líneas de productividad, aquí, lo que estamos hablando, neutralidad del balance de carbono, sabemos aquí, se está trabajando esto, cumplimiento del balance de carbono, malas prácticas, pues muchas veces, es marginar la innovación, o traslado el problema geográficamente, hay que estudiarlo, por ejemplo, ayer, no, la solución es el coche eléctrico, bueno, sí, un momento, vamos a estudiarlo, porque usted, eso es el problema de la ciudad, pero, me lleva usted a otro sitio, donde tienen que hacer los coches eléctricos, cuál es el coste que tiene, lo que, o por ejemplo, otra solución es, mire, yo voy a seguir contaminando, pero como compensación, voy a plantar tantos árboles, un momento, pero usted sigue contaminando, y luego dice que va a plantar árboles, o va a acotar una zona en la Amazonía, pero usted acota una zona en la Amazonía, y resulta que va a echar a los indígenas, porque no pueden cultivar allí, casi la solución puede ser, innovar, buscar algo, y reducir esa contaminación, esa es un poco la solución, no tanto como trasladar el problema a otro sitio, porque yo ya compenso la huella de carbono, CO2, como yo ya tengo tantos árboles, pues ya estoy compensado, no, no, tenemos que buscar, una solución, mucho más justa, buenas prácticas, bueno, pues aquí estamos hablando, del teletrabajo, y el lavado de conciencia, de la imagen verde, este es el otro reto que tenemos, el tema del teletrabajo, pues puede ser, una solución, hacia el cabo, y entonces, bueno, pues aquí viene, también la discusión, nosotros hablamos del mundo urbano, mundo rural y urbano, bueno, bueno, pues, si tú pones un teletrabajo, pues a lo mejor hay gente que se va a vivir a una zona rural, siempre que tenga unos servicios mínimos, entonces entramos en otra discusión, pasamos al siguiente, bueno, pues aquí, esto obliga a replantear los planes y estrategias, ¿a quién? Pues a científicos y académicos, a ver qué línea de trabajo vamos a seguir, muchas veces, el científico va, una de las posibilidades es, ¿dónde hay más fondos? para investigar, yo recuerdo en mi época, yo estudié en Estados Unidos, y claro, ¿quién era el que más orientaba a los científicos? Pues el departamento de defensa, el que tenía más fondos, y decía, bueno, las líneas de investigación, no era una línea de investigación, para tener más cañones, no, no, pero de una forma indirecta, va llevando con los fondos que tiene, y era el mayor proveedor en aquel momento, administración, regulaciones y políticas fiscales, ahí no voy a entrar, porque evidentemente, las propias empresas, en un momento dado, pues a lo mejor les interesa tener una imagen verde también, entonces, bueno, pues esto es otra cuestión, y las grandes corporaciones, pasamos al siguiente, aquí, brevemente, voy a hablar del Congreso de Berlín, y voy a pasar, eso ya lo he comentado, 1.200 participantes, más de 100 ponentes, 40 expositores, 20 socios colaboradores, seguimos, temas que se abordaron, pues, ecologización de cubiertas, fachadas y zonas, ejemplos de buenas prácticas, gestión de redes de ciudades, arquitectos, urbanistas, promotores, fabricantes, transformadores, todo esto eran grupos, de los 1.200 asistentes, que estuvimos allí, hay una página web, donde se puede obtener información, más detallada, pasamos, aquí, es lo que ya he comentado, se propuso una plataforma mundial de infraestructuras verdes, que iba a tener la sede en Noruega, porque Noruega ya tiene un software preparado para estos temas, y entonces, las líneas de análisis, entonces, pues, agroecología y biodiversidad, innovaciones tecnológicas, expansión de sostenibilidad, política urbanística, lucha por el cambio climático, estas son algunas de las líneas que en el Congreso de Berlín se trataron. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? La propuesta de la plataforma española, pues, se plantea incrementar transparencia y coordinación entre actores, es decir, que sepamos lo que cada uno está haciendo, y repito otra vez, las plataformas clásicas que tenemos, de Facebook, TikTok, pues, yo lo subo aquí, me pongo un grupo de amigos, y bueno, pues, ya está, pues, hacer eso con infraestructuras verdes, donde cada uno pueda tener su grupo, y puede interaccionar con ellos. Áreas de trabajo, por ahí están unas cuantas investigación, publicaciones, actividades, regulaciones, esto es algo que se puede discutir y analizar por el grupo de trabajo que se formen, que funcione automáticamente, hay que facilitar un enlace de información, tener libre acceso, relación, lo que llamamos de colesteros, todos los que están apuntados, ¿qué queremos? como que sea de forma anónima, o que se conozca. Yo cuando, por ejemplo, una que tenemos aquí, es el de Recibis, para economía agraria, pues, yo pinto ahí, tengo mi artículo, lo subo, y tiene 800 colesteros, y yo sé quiénes son, que gente, cuando yo subo un artículo, sé a qué gente, son 800, somos 800 colesteros, bueno, pues, vamos a empezar algo así con el mundo de infraestructuras verdes, ¿no? Seguimos, estos premios mundiales, y ya voy a dar paso al siguiente, va a ser Adán, tuvimos una convocatoria de precios mundiales de infraestructuras verdes urbanas, esta fue la convocatoria que se hizo, estos eran los temas, desde la documentación a presentar, estos son los enlaces de la World Green Infrastructure Network, del Congreso, estos fueron aquí, y entonces, esta es la propia convocatoria, y pasamos al siguiente, rápidamente, ¿eh? Sí, solamente los premios que se dieron en ese momento, y ya con eso termino un poco la información, estos son los que nos están siguiendo. Premios, estos, por ejemplo, estos son la convocatoria de los premios, pasándolos rápidamente, porque, hay un premio de investigación, el primero, Green Infrastructure Research, luego Environment, Paredes Verdes, Green Wall, Green Roof, Landscape, Paisaje, y luego menciono eso nuevo, vamos a pasarlo rápido, el primero, el premio de investigación mundial fue, Adán Sánchez, de España, que está aquí con nosotros, y nos va a comentar, ha sido el premio mundial, tiene dos patentes sobre un tema, algo que tenemos nosotros aquí alrededor, fue, en fuerte competencia, fue el premio mundial de investigación, entonces seguimos, el segundo, fue, el aeropuerto de, Bangalore, bueno, vamos pasando rápidamente, Bangalore es una ciudad india, que tiene, 22 millones de habitantes, para que tengamos una idea, y nosotros vamos a ir pasando, pasando rápidamente, para no entretenernos mucho, bueno, este es Jorge Adán, aquí tiene el diploma, este es un, un diamante, que se supone que tenemos que entregarle, y luego, este es un poco la idea, pero como lo va a comentar él, ese, cuál, esto es lo que ha comentado, este es precisamente, aquí está, él lo va a explicar, entonces yo no voy a, a duplicar con él, pásalo, esto es lo que tenemos aquí, las columnas estas, que vamos a ver con detalle, algunas de estas, las tenemos incluso a la entrada, en pequeños, ahí tenemos algunas de estas, eh, estos son módulos, aquí también tenemos a la izquierda, otro, él lo va a entrar con más detalle, luego entonces, este lo saltamos un poquito, para que, este también, veis, este aquí, el siguiente, es, del aeropuerto internacional, lo pasamos rápido también, para que tengáis una idea, pasamos aquí, rápido, este es el aeropuerto internacional, de Bangalore, entonces es un aeropuerto verde, como veis, o sea, con todos los detalles, no voy a entrar aquí en detalles, 255.000 metros cuadrados, etcétera, etcétera, pasillos verdes, este es el aeropuerto, este fue el premio mundial, o sea, pasamos, el siguiente, fue un, un jardín, pasamos, este es, por ejemplo, este fue otro de los premios, aquí tenéis, pasamos, el siguiente, esto, hay convocatoria todos los años, este también, este de Nueva Zelanda, o sea, el próximo congreso que tenemos, es en Nueva Zelanda, o sea, que si alguien se anima, es el que tenemos, el próximo congreso mundial, el siguiente congreso, va a ser, en Dubái, y el siguiente, en la India, ¿no? entonces, bueno, o la India, o probablemente, en Medellín, en Colombia, porque cada año, se postulan, y luego se, se eligen, es el que tenemos aquí, bueno, aquí son, imágenes, que no voy a entrar con detalle, pero que tengáis una idea, pasamos ahí, este es premio en Nueva Zelanda, el Centro de Arte Guairo, pasamos aquí, esto es Noruega, pasamos, esto es Francia, también, esta es la Universidad de Nanter, en Francia, esta es Polonia, esta es una escuela de arquitectura, y esto, nos invita ya, para ir a Nueva Zelanda, o sea, aquí, esta es la próxima invitación, de Nueva Zelanda, así que los que estéis interesados, me podéis contactar, para organizar el viaje, ¿no? Bueno, pues, ya vamos a dar el paso, justamente a Dan, que venga y nos cuente un poco, el premio, ¿eh? Y ya, después viene ya la mesa. Pues, muchas gracias, Julián. Buenas tardes a todos, gracias. Pues, yo os comentaré, de manera muy veloz, de qué trata, la investigación que tenemos, bueno, que hemos desarrollado aquí, buena culpa la tiene Luis Ruiz, que en 2016, colaboramos en un proyecto de investigación, que se tenía en Tianjin, en China, y entonces, fue ahí, donde por primera vez, sufrí en primera mano, lo que es tener una mala calidad de aire, en ese momento, estábamos trabajando con fachadas verdes, y, porque yo soy arquitecto de formación, y esa línea, esos puntos que se iban sucediendo, uno tras otro, pues, nos dio pie a desarrollar lo que, que, eh, vale, bueno, nos, nos fue llevando a una, a un, bueno, a unos acontecimientos, en donde, después investigando, pues, nos fuimos enterando de un montón de cosas, ahora, actualmente, la última publicación que tuvo la OMS, es que, nueve de cada diez personas, respiramos aire contaminado, de manera cotidiana, alguna vez, en algún momento de nuestros días, de manera más, eh, perjudicial, pues, dos millones, dos, dos mil millones de personas, están, eh, afectadas, eh, de manera fuerte, y, bueno, está, eh, la contaminación del aire, está, está, sí, está, ligada a un, a innumerables, eh, problemas de salud, físicas y mentales, ¿no? Y, como decía José Manuel, nosotros lo que hicimos fue, simplemente unir los puntos, nosotros no inventamos nada, sino vimos cómo funcionaba la naturaleza, y, eh, intentamos reproducirlo, hicimos, eh, aquí en, en el centro del ITD, en dos mil diecisiete, con una convocatoria del Climate Kick, eh, retransformamos estos módulos de fachada vegetal, y, eh, lo transformamos en, en biofiltros, los denominamos biofiltros, y lo que hacíamos era, hacer pasar el aire a través de, de estos, eh, contenedores, y gracias a la humedad, eh, bueno, pasaban, pasaban, pasaban a través de, de la superficie del fielto, que está afuera, si queréis, ahora lo podéis ver detenidamente, cuando salgamos de, del, del centro, y el, el, los gases contaminantes, se quedaban encapsulados al interior de estos biofiltros, entonces, lo que hicimos fue, eh, hacer pruebas de eficiencia, y vimos que una, una de estas torres, pues, era capaz de absorber, eh, en menos de dos horas, lo que un vehículo de motor diésel, euro cuatro, o sea, de, de hace unos años ya, emitía, que era alrededor de ochenta partes por millón, en, en un metro cúbico de aire, eh, y, eso trasladado en el tiempo, pues, era como si una torre, como la que tenemos ahí, pudiera absorber el equivalente a más de seiscientos treinta vehículos, eh, circulando treinta kilómetros al día, y era, bueno, ha sido una, un, un descubrimiento, un descubrimiento bastante importante, y desde entonces hemos estado desarrollando todos estos, estos productos, como características, mmm, adicionales, a, a nuestra primera torre, pues, eh, por cada metro cuadrado de superficie, nosotros podemos incrementar, en hasta ocho metros cuadrados, de vegetación, las zonas altamente asfaltadas, y, y pongo solo a manera de ejemplo, pues, el problema que tenemos en Puerta del Sol, Puerta del Sol, no se puede colocar ninguna vegetación, porque solamente tiene una plancha de hormigón, de treinta centímetros, entonces, no, no soporta, eh, no, no, no podemos poner tierra y demás, pero sí podemos poner torres de estas, lo único que necesitan, es un punto de agua, y el sistema es autónomo, tiene unos paneles fotovoltaicos, una batería que, eh, bueno, hace que todo sea de manera automática, y sí, que se podría incrementar, eh, o crear, más bien, pasillos verdes alrededor, y contribuir a, a reducir ese efecto de isla de calor, que tenemos tan fuerte, en el, en el centro de nuestra ciudad, eh, en dos mil veinte, eh, participamos en otra convocatoria de Sanitas, y desarrollamos la versión reducida para oficinas, eh, en, en la oficina de Sánchez Pacheco, al noroeste de la ciudad, y también, eh, encontramos, pues, similitudes con, con los resultados científicos que teníamos del, del, del producto urbano, del, del purificador urbano, pudimos comprobar que podíamos reducir en hasta un 30%, la, la saturación de, de diversos gases, como el dióxido de nitrógeno, eh, y los compuestos orgánicos volátiles, en un rango bastante, bastante amplio. Eh, y ya finalmente, el año pasado, pues, lo que, eh, quisimos hacer, es, eh, poder desarrollar, eh, un producto que pueda ser fácilmente utilizable por cualquier persona, un producto, eh, de escritorio, que no simplemente, que no solo, eh, ayude a mejorar la calidad del aire, sino que también nos permita tener otros beneficios por el, el efecto, eh, benéfico de incrementar nuestro contacto con la naturaleza, o lo que denominamos como biofilia. Entonces, pues, estos purificadores pequeñitos nos permiten reducir nuestros niveles de estrés, incrementar nuestros, eh, niveles de productividad, pero sobre todo mejorar nuestros estados de ánimos. Eh, este, eh, último, lo hicimos un proyecto de demostración en el Instituto Joseph's de Nuremberg, porque ganábamos el, el, la convocatoria Elisa Prototype el año pasado, y bueno, ahora, en este momento estamos en, en periodo de incubación ya para poder llevarlo al mercado, y, y pues nada, eso es lo, lo que hemos hecho, en esto se basa nuestro proyecto, y, y muchas gracias por invitarme. Muy bien. Bien, pasamos ya a la mesa redonda. Bien, me ha tocado otra vez, porque Joaquín Sicilia, eh, el coordinador, me llama de Zaragoza, que tenía todo preparado, pero es uno de los actores verdes más dinámicos en Aragón, y lo acaba, acaba de convocar el, el ayuntamiento de Zaragoza, y bueno, pues no puede venir, me ha pedido disculpas, así que, eh, perdón, es el arquitecto de este edificio, es el arquitecto de este edificio, de hecho, o sea, Joaquín Sicilia, estuvo desde el primer momento involucrado en el tema, tiene bastantes proyectos y premios también, y estaba en principio de moderador, pero me llamó, bueno, pues le ha convocado al ayuntamiento con otro grupo de trabajo, así que voy a hacer un poco de moderador, lo que sí voy a pedir, puesto que el tema de ser muchos ponentes es que se puede alargar mucho, yo creo que esta reunión es lo que se trata es precisamente dar un mensaje de lo que se está haciendo, no es tanto una exposición con detalle, sino el que quiera, bueno, pues puede profundizar, hay formas, puede, después aquí se puede contactar con él personalmente, decirle, bueno, yo quiero más información, entonces yo pondría más o menos unos 10, 15 minutos, 15 minutos como máximo, eh, en cada, en cada exposición, como muchos, si pueden ser 5 mejor, o sea, la idea es dar el mensaje, y luego se puede ir promocionando, pues nada, la primera, primera exposición, ¿no tienes? ¿Ahora tienes? ¿Tú? ¿Tú? ¿Esa es? ¿Y esto? ¿Te más? Buenas tardes. Lo que quiero comentar es que aquí empezamos ya, esto es Pronatur 2023. Voy una mínima, mínima, mínima visión del principio de Pronatur, pero luego me voy a centrar en este año, con lo cual quiere decir que no voy a hablar ni del 21, ni del 20, ni del 18, sino simplemente lo último de todo. Lo que sí que quiero decir, bueno, como el 90% de ustedes aquí me conocéis, digo, y quiero decir que es mi marido Julián Briz, que somos profesores, con lo cual hay que empezar por eso. Y entonces hay que empezar diciendo que todo este tema verde empezó cuando Julián le llamaron para ir a, él no sabe cómo decir esto, pero ya lo digo, pues cuando le llamaron para ir a Alemania del Este, cuando todavía no había caído. Bueno, pues cuando todavía no había caído el muro, y entonces estuvo dando clase allí en la Universidad Humboldt de Berlín. Y ahí de Berlín, de ese Berlín, que todavía no había caído el muro, un Berlín muy antiguo, es donde él conoció el tema de las ciudades verdes, el tema de los tejados, etc. Y eso lo trajo para aquí. Después, cuando ya cayó el muro y todo este tema, pues él siguió en contacto con la Universidad y el mismo alcalde de Berlín nos financió un jardín aquí, el primer jardín, el primer techo verde del arco mediterráneo. Lo tuvimos aquí en Madrid. Entonces, después de eso, pues pensamos que es que hacía falta, había un montón de empresarios, lo mismo, pues que había que hacer una unión temporal de empresas para hacer estas cosas. Y empezamos a pensar que hacía falta una organización. Y entonces, en el año 1992, como tal, nace, aunque ya todo el tema verde había empezado ya y habíamos hecho muchas cosas y tal, pero siempre eran cosas sueltas. Bueno, pues hay que darle un poco más como estructura. Y la estructura pensamos que era pronatur, para promoción de la naturaleza urbana. También pensamos si era urbana y rural, da lo mismo, pero lo que queremos es los tejados, todo lo que es el tema de las paredes verdes, etc. Y eso fue en el año 1992. Es decir, pronatur como tal, como organización en el 92, pero habíamos empezado muchísimo antes. Aquí nació, por supuesto, aquí en Agrónomos, en el campus de acción, ya lo sabéis, en modo organizativo. El IAS es una organización dentro, un organismo dentro de la Universidad Humboldt de Berlí. La Universidad Humboldt, para los que no lo conocen, es la universidad madre de las universidades americanas. O sea, los académicos que iban a fundar universidades en Estados Unidos, vinieron a Europa y se fijaron en la Humboldt. Y entonces, el esquema de la Humboldt. Es el famoso... Bueno, simplemente para... Yo no voy a hacer propaganda de la Humboldt, pero hay una cosa impresionante, es que si ustedes llegan a... O vosotros llegáis a la universidad, en una planta, subís un poquito, tenéis una planta entera con veintitantas, las fotos de los veintitantos premios Nobel de la universidad. Es espectacular. O sea, todas las cosas que nos podamos imaginar, el vacilo de Kock, el no sé cuántos, ahí lo tienen. O sea, es impresionante. Entonces, era... Bueno, pues, de esa universidad Humboldt de Berlín, es el sistema de este pronatur nuestro. Vale. Es un carácter híbrido académico-empresarial, nos interesaba ya desde el principio meter a las empresas dentro. O sea, porque solo para un tema que era de construcción, etcétera, etcétera, bueno, pues, hacía falta tener la empresa como tal. Carácter híbrido, académico-empresarial, actividades, bueno, pues, que tenemos, investigación, proyectos nacionales e internacionales, ya lo veremos, no, es muy rápido, no mires el reloj. Cursos de grado, pues, grado, y luego he expuesto a la parte nuestra, cursos de trabajo de fin de carrera, trabajo de doctorado, el curso online, que esto se hizo aquí, este MOOC, se hizo aquí en el ITD, también con mucho éxito. Y luego, pues, por supuesto, teníamos, hasta que ha llegado la pandemia, pero luego ya nos hemos recuperado un poquito, el tema de las jornadas, teníamos todas las jornadas, año tras año, en la cual venían, pues, sobre todo del ayuntamiento, de otros sitios. Bueno, estos son los libros que hemos publicado. Primero una cosa y luego los demás. Ese primer libro, La Antulación Urbana, fue hecho sobre todo con empresarios, porque era cuando estábamos empezando. Y como cosa original de este año, pero de este año de Berlín, cuando estaba el congreso, un inmenso congreso, yo me acerqué a un stand que vi que era en español, vamos, estaba en inglés, por supuesto, pero vamos, la pintada en español, ah, pues, muy bien, ya lo conocí, perfecto. Me acerco al señor y le digo, ah, muy bien, estupendo, es español, sí, sí. Es que yo soy, y me dice, que ya sé quién es usted. Bueno, vale, sería muy vieja, ya había muchos años con esto. Dice, no, 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 es porque, mirad bien ese libro, La Antulación Urbana, bueno, pues, porque cuando yo soy arquitecto y cuando acabé la carrera de arquitectura en el año como 2000, no sabía qué hacer, en dónde dirigirme, y de repente cayó en mis manos el libro de La Antulación Urbana, y entonces dije, esto es lo mío, y de ese libro de La Antulación Urbana, de eso de lo suyo del año 2000, estamos ahora en el 2023, que ha hecho toda una carrera gracias a todo esto, lo cual quiere decir que, hombre, como académica, me siento muy feliz. Después de eso, son los libros que hemos hecho, y todos estos libros se hacen con los, por supuesto, gratis, claro, que elemental, porque lo que nos importa es difundir, la divulgación, pero son los autores, son los representantes de la Organización Mundial de Infraestructuras Verdes a lo largo del mundo. Entonces, con lo cual, es muy interesante, porque en Ciudades Verdes, pues, tenemos, pues, desde Taiwán, o desde, bueno, tenemos la India, Irán, Colombia, etcétera. O sea, yo a veces, cuando tenemos una reunión, que es una vez al mes, y entonces, por supuesto, se hace a una hora buenísimas para nosotros, porque el presidente es un alemán, con lo cual la pone a las dos de la tarde. Pero, claro, entra Australia, entra la India, entra Irán, o sea, todos estos, todos a la vez, bueno, pues, es maravilloso. Y estos, y son, y en todos ellos participan todos los demás, con lo cual, es una visión mundial que creemos. Estos libros, por supuesto, ya lo hemos comentado varias veces aquí, están digitalizados y están a disposición de todos ustedes tranquilamente. O sea, el que quiera puede bajarlo y sin ningún problema. Y este último, que tengo aquí unos ejemplares, este último lo hemos hecho este año, está, pues, con los tres que están aquí, pues, con José Avellán, con Carlos y con Julián, pues, vamos, y yo, por supuesto, hemos hecho este último, infraestructuras verdes. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues, no me quiero alargar, pero muy divertido. Teníamos que hacer un estudio de infraestructuras verdes. Y entonces, dio la casualidad que empezamos a ver los de los, los que habían hecho, los de los países nórdicos, ¿no? De Noruega, tal y cual. Y pensaba que iban a hacer, pensábamos, que iban a hacer un estudiante así de 15 páginas, tal y cual. Y, de repente, cuando nos llegan, empiezan a llegar, nos páginas y páginas, dijimos, hombre, quedamos mal. Y entonces nos pusimos en contacto con ellos. Y entonces, entre todos, pues, sacamos este librito que tenéis aquí, alguno de vosotros, si está aquí por aquí. Que es este libro aquí. Este pequeñito, que es de ahora reciente, de este año. No hace falta decir que es nuestra queridísima escuela, como habéis visto, ¿no? Vale. Nunca me convence poner en la foto, pero claro, es que este es el premio que nos dieron a este edificio. Bueno, o sea, que este, lo sabéis, ¿no? Este, esto, esto nos lo dieron en Colombia a este edificio, al diseño de este edificio. Y entonces, bueno, pues, lo recogimos nosotros y aquí lo tenéis, y lo tenéis por aquí, tiene que estar por ahí. Vale. Simplemente decir que las, que ahí tenéis a Julián, que es en China, pues, para un poco los grupos, ¿no? Y somos de las directivas, claro. Simplemente aquí tiene, se he puesto esta foto, porque también de esto quiere decir que es lo que tenemos ahora. Esto ya es lo, lo, lo más moderno. Pues lo más moderno, pues, ya he dicho que no, no cojo en los años anteriores, porque serían muchísimos y la, he pensado así poner, poner carátulas de, de jornadas y tal. Y luego he dicho, bueno, pues, ya no hace falta. Si queréis, está todo en, en la web nuestra, Reponatur, vale. Simplemente tenéis aquí el, el trabajo de, ahí está, bueno, ya lo veis. O sea que es el, infraestructuras verdes, el trabajo de investigación, un tema de, o sea, esto es un investigación, esto es maravilloso, porque esto es, a mí esto me emociona, es con la, con la Fundación Roncalli. Si los que conocéis con la Fundación Roncalli, os cuento como, como cosa curiosa, primero, cuando llegamos nosotros, que ya estaban en marcha, estaban encantados, pues, se pusieron de pie, nos aplaudieron, pues, están muy contentos que les trajéramos un, un trabajo de, con el, pagado con el ministerio y fenomenal, el proyecto, que iban a hacer ellos. Y les quedamos una cosa, como la anécdota, que me contaban, bueno, siempre hay que decir la, la suerte que tenemos, y lo volveré a decir mil veces, el ser profesores, porque los directivos de las, las mujeres, las directivas de la Fundación, son antiguas alumnas, con lo cual eso es maravilloso. Y entonces, esta, una de ellas me decía, que les había dicho a la, a la gente de, que tenía que estar, pues, el proyecto, lo habían concedido, que iban a hacer no sé qué, y entonces, que tenían que estar, imaginaos, por ejemplo, pues, a las ocho de la mañana, tenían que estar bien para empezar, tal, 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 bueno, a ver quién iba, muy bien, y me decía, y a mí, ¿te puedes creer que a las siete y cuarto ya estaba todo el mundo preparado para empezar como locos por, por el trabajo, por participar en este trabajo, que es preciosísimo, y es el, que ya si quieres lo va a contar, lo va a contar, el, lo vas a contar tú, Pepe, pero, que es Pepe, el, el alma, ¿no?, que yo no, ahí debéis, ¿no?, vale, las fotos son mías, siempre, vale, esto, bueno, pues, eso simplemente, eso, esto, publicaciones y publicaciones, o sea, en todo, esto, por eso he puesto solamente las últimas, últimísimas, pues, tenemos en The Conversation, tenéis lo que queráis en el país, yo no he puesto, porque ya era mucho por en mí, y me da un poco de vergüenza, pero tengo más de 20, 20, 20 entrevistas de temas verdes, es decir, al, al de Irán, al, al, a la que hizo el famosísimo, ¿cómo se llama?, el, el, el de, el Bosco, Bosco, el de Bosco, el, el de, de Milán, o sea, montones de todos estos, pues, todos esos tengo, la entrevista que le he hecho, y una cosa triste, pero hay que contarla, porque es increíble, que un poquito antes de empezar la guerra de Ucrania, le hice una entrevista a un profesor, que es el que lleva, llevaba lo de Chernóbil, lo que ha pasado, cómo se han modificado los animales, cómo se han modificado el tema de las, los cultivos, etc., ¿no?, y con este profesor, es encantador, muy bien, ya lo publicado, está publicado, lo podéis buscar en el país, bueno, pues, ahora este profesor es el que está dirigiendo la defensa de la Universidad de Kiev, o sea, que, que cuando, ah, yo le pregunté, ah, perdón, lo que quería decir, que yo le pregunté, ¿cuál es el mayor problema que tiene Ucrania?, y me dijo, el cambio climático, dije, pues, ahí está, en el artículo está, el mayor problema, según el profesor, es el cambio climático, y ahora en este momento es el que lleva la defensa, es un señor más o menos, un poco más joven de nosotros, pero no mucho más joven, porque sus hijos son los míos, y ya está, resumiendo, este es el último ya, y ahora más, este ha sido el último más reciente, esto ha sido aquí, en, aquí, en, en, en el ITD, y luego tenéis, bueno, pues, jornadas, etc., ¿no?, o sea, ya está. En fin. Gracias. ¿Vas a hablar? ¿Quieres un micro o te...? Al final se oye, vamos, me lo pongo, pero... Bueno. Gracias. 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 Primero, antes de que la planta se desarrolle en un crecimiento adecuado, primero tenemos que velar por la seguridad del edificio. Así que las SCUBE, la vocación que tiene, tiene varias misiones y una de ellas, o de las principales, primero, servir de punta de lanza para que las soluciones basadas en la naturaleza, especialmente las cubiertas y jardines verticales, sean conocidas por la sociedad. A mí personalmente me ocurre todavía, y a veces me llama la atención, que cuando conozco a gente y te preguntan a qué dedicas, pues, dices, ¿cómo que cubiertas verdes? O ¿cómo que jardines verticales? Es verdad que los jardines verticales, como son muy visuales y parece que es una cosa de moda, no es una moda, puede ser algo que mejore la parte estética, pero empiezan a ser necesidades de las ciudades. Pero lo que son jardines en cubierta, como no son tan expuestas, no son tan visibles, la gente se sorprende como, ala, esto existe, y tienes que explicar que hay una especialidad de la jardinería, que es la jardinería sobre cubiertas. Entonces, ¿qué hace la asociación? Intentar divulgar que estas soluciones existen a la sociedad. Donde hay cultura, y creo que ha sido Julián que lo ha comentado, primero para hacer una gran transformación tiene que basarse en una transformación cultural. Si la sociedad no conoce que determinadas cosas existen, difícilmente vamos a incorporar esas nuevas soluciones. Con lo cual, administraciones, promotores, el mundo empresarial, y lo que es más importante, la sociedad en sí, conozca este tipo de soluciones. Porque las ciudades, fundamentalmente, están compuestas por edificios de viviendas donde viven personas. Entonces, un promotor, que sus clientes van a ser el ciudadano de a pie, le tiene que dar a conocer que un edificio donde la naturaleza está más presente es un edificio con valores añadidos. Con valor añadido para el propio individuo y a nivel colectivo para la sociedad. He dicho que iba a ser más breve, pero a lo mejor me extiende un poquito más. Entonces, lo que hace la asociación, insisto, lo que hacemos es determinadas acciones para dar, para promocionar este tipo de soluciones basadas en la naturaleza. Pero, por otro lado, tenemos que divulgar y además transmitir un ejercicio de responsabilidad a los que ejecutan. Por lo menos, por lo tanto, tiene que haber un conocimiento, ahí tiene que haber un grado de formación en el tejido industrial para que esas soluciones sean casos de éxito. Porque cuando las cosas funcionan bien, pues nadie habla de ellas, o hablan muy poquito. Cuando las cosas van mal, ese desastre se comunica y lo que estás transmitiendo es una desconfianza sobre lo que a priori era una oportunidad. Así que, aparte de esa difusión, lo que hace la asociación es intentar hacer pedagogía desde las escuelas, desde las empresas de jardinería, empresas de impermeabilización, arquitectos, ingenieros, empresas de riego, para que todos los que formamos parte de un colectivo empresarial o industrial tengamos unas buenas prácticas. El origen de las cubiertas verdes no ha sido hace un año ni hace diez, sino hace más de cincuenta, incluso hay proyectos desde hace más de cien años. Y en España, aunque también llevamos bastante tiempo haciendo cubiertas verdes, es una técnica que todavía es algo inmadura. Y la asociación intentó ganar tiempo a la experiencia, es decir, y además le da sentido a lo de la plataforma. ¿Por qué repetir o empezar de cero lo que ya se lleva veinte años trabajando? Porque hace veinte o treinta o cincuenta años ha habido errores que tendríamos que aprender todos para no repetirlos. El problema está cuando no sabemos qué errores se cometieron en Alemania, poniendo un árbol en una cubierta, viene el viento y el árbol se vuelca. Entonces, ¿no se puede poner árboles en las cubiertas? Sí, pero a lo mejor tienes que tomar unas medidas que te resuelvan esa situación concreta. Entonces, bueno, pues vamos a ganar tiempo, no necesitamos esperar cincuenta años a equivocarnos, sino vamos a valernos de esa experiencia, de ese conocimiento acumulado de otras empresas que llevan, o otros países que culturalmente llevan muchos más años desarrollando esto. Así que, bueno, una de las misiones de la asociación es transmitir esa experiencia que conocemos los expertos en la materia. Desde luego que, bueno, cuando el tiempo nos permite, entre los que formamos parte de esa asociación, hacemos revistas también de divulgación, ponemos casos de éxito y casos que son de fracaso para que aprendamos un poco todos. Se publican, cuando hacemos jornadas, se publican, hacemos cierta difusión, son abiertas mucho. La verdad es que el tema digital permite, desde de una manera muy cómoda, poder alcanzar a muchas personas y no tenerse que desplazar entre ciudades. Entonces, bueno, pues la página web, de hecho lo que estoy haciendo en esta presentación es hacer un resumen del contenido de la página web para que sepáis nuestras acciones. Y, bueno, formamos parte de fabricantes, instituciones, algunas administraciones, fabricantes de soluciones constructivas y hay teléfono de contacto, hay buzón para que todo el mundo que quiera hacer una consulta, pues se le pueda responder y ganar esa confianza. Para mí la palabra principal de los buenos profesionales son aquellos que transmiten confianza a un sector. Entonces, la asociación, el resumen de todo eso es intentar transmitir confianza a gente que algo con más riesgos, con más amenazas, quiera hacerlo, pero se siente un poco inseguro. Y la asociación lo que intentará es, a través del conocimiento y dar ejemplos, pues que esa inseguridad se convierta en una credibilidad. Y, bueno, pues para terminar, bueno, yo creo que no hace falta, que es lo que es una definición de las cubiertas y jardines verticales, algunos ejemplos que decoren un poco esta presentación. Para mí, el mundo verde está muy bien, la sociedad está muy bien, pero yo creo que el éxito es cuando se integran las dos cosas, el valor añadido verdaderamente, cuando permitimos esa permeabilidad entre sociedad y naturaleza, que no sean de las cosas dos agentes que estén totalmente divididos, sino donde permitimos esa comunicación, interrelación, y creo que todavía queda mucho trabajo en la sociedad, al menos en España, para ver la naturaleza como una gran oportunidad que nos da la tierra y que nos cree, que nos active para cuidarla. Entonces, pues las cubiertas y jardines verticales, creo que es esa permeabilidad del terreno natural a las ciudades, que al final hemos convertido un espacio que está vivo, en un espacio que está muerto, pues vamos a hacer que eso que está muerto, vamos a, de repente, revivirlo. Se queda un poco bloqueado, pero... Bueno, casi todas las diapositivas, como habéis visto, me gusta que estén las personas dentro de esas, para que veáis que no somos independientes, sino que están pensados para que las personas puedan vivir esa experiencia positiva de la naturaleza dentro de nuestros edificios. Y nada, pues muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias primero al presidente de Pronatur por la invitación a participar en esta interesante jornada. También agradecer al director de la Escuela de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, que considero mi escuela donde yo he estudiado, al director del ITD y por supuesto al decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. También quiero agradecer al resto de ponentes sus interesantes experiencias y también por supuesto a todos los que hoy nos acompañáis aquí y a las casi 30 personas que nos siguen online y también a los que lo verán en diferido. Yo pretendo con esta breve presentación exponer los trabajos que estamos realizando desde el Ayuntamiento de Madrid. Yo soy la jefa del Departamento de Difusión y Cooperación Institucional de la Dirección General de Planificación Estratégica del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad y estamos impulsando distintos proyectos en el ámbito de la infraestructura verde y también azul, que expondré brevemente, como ha señalado Julián, para daros una idea y quedo a vuestra disposición para ampliar toda la información que sea necesaria. Por una parte, resaltar que estamos desarrollando la Estrategia Madrid 360 de Sostenibilidad Medioambiental, que incorpora varias líneas estratégicas que veis en la diapositiva, que son la Sostenibilidad, la Línea de Salud Medioambiental y Pública, la Eficiencia, la Global y una línea dirigida a la Inteligencia y a la Accesibilidad. En concreto, en lo que se refiere al aspecto saludable de la Sostenibilidad Medioambiental y de las infraestructuras verdes, destacar que perseguimos mejorar la calidad medioambiental de los espacios públicos, potenciar el desarrollo de nuevas zonas verdes, fomentar los jardines verticales, que esto va muy en sintonía con lo que ha comentado el poniente anterior, y las cubiertas verdes, así como incentivar hábitos saludables entre la ciudadanía, ya sea de ocio saludable como también de hábitos alimenticios en el día a día, y por supuesto, cuidar especialmente los entornos escolares. Primeramente os voy a hablar del proyecto Bosque Metropolitano, porque es el que estamos liderando desde la Dirección General de Planificación Estratégica, y en el que estoy más involucrada, que consiste en conectar las principales zonas verdes de la Ciudad de Madrid entre sí, con nuevas zonas verdes y con una vía forestal, pues para permitir que esta conectividad al final mejore, por una parte, la salud de las personas, de los ciudadanos, ciudadanas que vivimos en Madrid, y también, por supuesto, de todos aquellos que se desplazan a nuestra ciudad, y también contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto en el ámbito medioambiental, como en el social y en el económico, por supuesto. Esta gran infraestructura verde está compuesta por un mosaico de paisajes, aunque la hemos denominado Bosque Metropolitano, pero bueno, también incorpora paisajes más agrarios, característicos también de nuestro municipio, como no nos podemos olvidar de la parte del Monte del Pardo o de la Vega del Río Manzanares, que tradicionalmente han tenido un uso agrario, bien de secano o bien de regadío, pues que pretendemos mantener e impulsar con este proyecto. Está previsto que plantemos aproximadamente un millón y medio de nuevos árboles, por supuesto, de especies autóctonas, y pues como unos cuatro millones aproximadamente de arbustos, también de especies autóctonas, para crear estas nuevas zonas verdes que permitirán conformar este cinturón verde alrededor de la Ciudad de Madrid. No queremos que sea solo esa imagen de anillo verde, sino que queremos también trabajar por integrar estas zonas verdes, también en el interior de la ciudad, permeando todo el tejido urbano. No es objeto de esta presentación, porque ahora este proyecto se está desarrollando en otra área de gobierno, pero sí que me quiero referir brevemente a otro proyecto que se llama Barrios Productores, que lo que pretende es parcelas que se encuentran actualmente en el patrimonio municipal del suelo, que nos están empleando en la actualidad, pues dar una concesión por un número de años limitado, para que se puedan desarrollar actuaciones de agricultura productiva, que hereda un poco todo lo que se ha venido realizando de asociacionismo y de impulso de los huertos urbanos, pues con un carácter más comunitario, ya daríamos el paso de generar ese empleo verde, permitiendo que puedan subsistir determinadas personas que serán los adjudicatarios de esas parcelas, gracias al desarrollo de la agricultura urbana, con todos los beneficios que ello tiene para la propia Ciudad de Madrid. Aquí podéis ver una recreación de cómo van a ser algunos de los elementos representativos del bosque metropolitano, es un proyecto que se ha desarrollado, bueno, que se viene desarrollando ya desde hace cuatro años, empezó con un concurso internacional de ideas, al que se presentaron equipos multidisciplinares, muy relevantes, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, en el que están involucrados distintos profesionales, arquitectos, geógrafos, ingenieros, que tratan de ofrecer una visión global desde, vamos, de lo que es este gran proyecto, y que también se complementa con ese equipo multidisciplinar que también tenemos en el propio Ayuntamiento de Madrid, en el que estamos colaborando desde distintas profesiones para tener ese enfoque ecosistémico integral y posibilitar que se tengan en cuenta todos los puntos de vista. El proyecto se dividió en cinco lotes, no quiero ser exhaustiva, pero sí que quiero destacar que dentro del municipio de Madrid, de nuestra ciudad, pues hay una gran diversidad de ecosistemas y pues que no tiene nada que ver la zona yesífera del sureste, en vegetación y en fauna, con el Monte del Pardo que está en el norte, de manera que cada uno de los proyectos que se están desarrollando adecúan a las características específicas de los ecosistemas de los que estamos tratando de mejorar y de renaturalizar. Así que me quiero referir muy brevemente a la cuestión de la avenida forestal, porque es algo primordial dentro del proyecto para fomentar la conectividad y el disfrute de estas zonas, porque lo que pretendemos es que no sean solo zonas de uso de fin de semana, sino que con esta avenida forestal pues uno pueda ir a su centro de trabajo, al centro educativo, contando con una parte separada para los peatones y otra para las bicicletas y todo ello acompañado de la vegetación autóctona propia de nuestro clima mediterráneo. Aquí podéis ver también el estado en el que se encuentra actualmente el río Manzanares, a su paso sobre todo por los distritos de Villaverde, de Usera, que ya es el último tramo del río Manzanares antes de abandonar nuestro término municipal y en el cual estamos desarrollando un proyecto con financiación europea, en concreto con los fondos de Generation que tenemos que tener terminado antes del 31 de diciembre del año 2025, que consiste en desarrollar, por una parte, una estrategia de restauración fluvial de todo el tramo del río que se encuentra dentro del término municipal de Madrid y que no hay que perder de vista, que es un conector primordial ecológico dentro de nuestro término municipal, puesto que conecta el Parque Nacional de la Cuenca Alta del Manzanares, que parte está dentro del término municipal de Madrid con el Parque Regional del Sureste. Entonces, bueno, pues el río Manzanares es primordial para la ciudad de Madrid y estamos desarrollando este proyecto en colaboración con el CEDEX y con la Fundación CONAMA y cuenta con una financiación de más de 2 millones de euros, casi todos procedentes de la Unión Europea, porque en el caso de los fondos Next Generation pues la cofinanciación es de un 95% y, bueno, pues va a ir esta financiación a desarrollar esta estrategia y también, pues aquí lo veréis más claramente, a sustituir una serie de aliviaderos que se encuentran en el cauce del río. En concreto, hemos contabilizado más de 16 infraestructuras de este tipo entre la presa número 10, que es de donde vamos a trabajar, y el término municipal de Getafe, que es el ámbito de trabajo de este proyecto. Y lo que pretendemos es sustituir el aliviadero del tanje de tormentas de Abroñegales, que veis ahí una recreación, por una solución basada en la naturaleza, que lo que permite es que se vierta el agua al cauce con una menor velocidad, lo que posibilita que se erosione menos el cauce, y también, pues permite el retranqueo que se va a realizar, porque el vertido del agua se va a efectuar de más lejos de lo que se realiza ahora, y menos concentrado, pues va a permitir también una restauración del bosque de ribera, pues con especies autóctonas, que es una solución muy innovadora, porque dentro de los proyectos que se están financiando con el dinero de los condos Next Generation, a través de la Fundación Biodiversidad, pues es el único que ha apostado por este tipo de solución. De hecho, vamos a hacer una guía que sirva de modelo, por así decirlo, no solo para otras actuaciones que se puedan desarrollar en nuestro ámbito territorial, sino incluso para otras ciudades de la Península Ibérica en general, que puedan coger el caso de Madrid como ejemplo, y con esta guía poder desarrollar esa sustitución de aliviaderos, pues que actualmente están hechos de hormigón, y que eso es una infraestructura completamente gris, y transformarla en una infraestructura más acorde con el entorno ambiental, pues que permita incorporar esas soluciones basadas en la naturaleza, que comentábamos que son muy útiles precisamente para ir más allá de lo que estamos realizando hasta el momento. Me quiero referir muy brevemente también a otros proyectos, que están dentro de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, porque son muy relevantes para la Ciudad de Madrid, aunque yo no estoy trabajando en ellos directamente. Uno de ellos sería la Zona Demo 360 de Madrid-Nuevo Norte, que va también vinculada a lo que comentaba antes el director del ITD. Entre esas ciudades, entre esas 10 ciudades que han sido nombradas por la Comisión Europea, como que están desarrollando una labor excelente dentro de la misión Ciudades, que fueron seleccionadas 100 de toda Europa, pues entre esas 10 que están un poco en cabeza, se encuentra la Ciudad de Madrid, de lo cual estamos muy orgullosos, también por la colaboración que hemos desarrollado con la Universidad Politécnica de Madrid para ello. Y esta área demo, esta área demostrativa, que ha aprobado el Ayuntamiento de Madrid recientemente, lo que pretende es dentro del nuevo desarrollo de Madrid-Nuevo Norte, un distrito financiero que está junto a la estación de Chamartín, que sea pionero en resultar climáticamente neutro en el año 2030. Entonces, se van a realizar una serie de medidas relacionadas tanto con los edificios, como con toda la infraestructura verde que va asociada, porque va a un gran parque urbano, bueno, que muchos de vosotros seguramente ya conozcáis en todo, o sea, después de la cubrición de las vías, que va a permitir que esa área vaya a ser una de las en las que vamos un poco a probar todo lo que se puede desarrollar en la ciudad, pues para tratar de que en el año 2030 sea climáticamente neutro. También quiero hacer referencia brevemente por el contexto en el que estamos y por el tratamiento que se hace de los jardines verticales a la acción piloto que estamos desarrollando en calle 30 Natura. Esto se ha realizado ya a la altura del centro comercial de Lavaguada. A modo de piloto hay una serie de sensores que controlan la calidad del aire y que con ello se pretende hacer un seguimiento de cómo la vegetación contribuye a la mejora de la calidad del aire y bueno, también no solo la mejora de la calidad del aire, sino el bienestar, la biofilia que comentábamos antes, que te transmite cuando tú pasas o con el coche o los transeúntes también que circulan por las calles adyacentes también pueden ver este jardín vertical. Entonces, bueno, es una acción piloto que estamos estudiando pues cómo realizar en otros tramos de calle 30. También está el Paseo Verde del Suroeste, que es un proyecto que se contrató en el año 2020 y que ya ha recepcionado el Ayuntamiento de Madrid, que es para el soterramiento de la Nacional 5 y que daría continuidad pues a Madrid Río en ese ámbito. Ya se han empezado a hacer pues algunas presentaciones al respecto, lo llevan los compañeros de movilidad y bueno, yo no me voy a detener mucho en ello, sí que pues en línea de lo que comentaba Julián Briggs, me parecía que era una buena oportunidad de dar pinceladas de proyectos en los que estamos trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, precisamente de todos englobados en esta Estrategia de Madrid 360, pues para reverdecer nuestra ciudad. También en el ámbito de Mau Calderón se está trabajando para terminar de soterrar la parte de la calle 30 que falta para completar Madrid Río, que es una recreación de cómo quedaría. Y bueno, también hemos hecho algunas actuaciones en entornos escolares, esto está muy próximo a la zona del Campo de las Naciones, es un entorno escolar en el que se ha trabajado directamente desde la anterior área de gobierno de desarrollo urbano, ahora somos área de gobierno de urbanismo, medioambiente y movilidad, pues se ha trabajado en algunos sitios específicos en colaboración pues con los centros educativos que están cerca, pues para permitir que zonas que no se estaban empleando en ese momento en nada que estuviera beneficiando a la ciudadanía, pues pudiera revertir en que esos escolares del centro educativo que está cerca, pues pudieran disponer de una zona verde en la que realizar distintas actividades, porque tiene también pues algunas pistas deportivas y también es un punto de encuentro pues fuera del horario escolar pues que permite un ocio saludable, que era lo que comenté al principio de mi presentación que tratábamos de promover desde el Ayuntamiento de Madrid. Hay otros compañeros que también están trabajando ya directamente en la renaturalización de los patios escolares, no es algo que llevemos directamente desde la Dirección General de Planificación Estratégica, pero bueno, es una labor pues también vital para al final inculcar desde la más tierna infancia pues la importancia que tiene el verde no solo en la naturaleza, sino también en la propia ciudad. O sea, la verdad es que Madrid es una de las ciudades más verdes en el ámbito europeo, lo que pasa es que es verdad que quizá tenemos que hacer ese esfuerzo adicional en conectar todas las zonas verdes de las que disponemos, pero estamos trabajando, como veis, pues por llevar la naturaleza urbana a todos los entornos, no solo pues de oficinas y parques urbanos, sino también pues los entornos escolares y dentro de los propios colegios. Sí que querría destacar que es muy importante la labor que se realiza en materia de comunicación y de participación pública. ¿Por qué? Porque si no conoces las necesidades de las personas que realmente luego van a utilizar esos espacios, pues no vas a poder desarrollar ni diseñar adecuadamente los mismos. Entonces, estamos haciendo pues una labor muy intensa de participación pública. Estas imágenes que veis son en concreto del proyecto que os comentaba que estamos realizando en el río Manzanares, que además siempre, como sabréis, la Unión Europea hace mucho hincapié cuando te otorga financiación para realizar algún proyecto en que lo acompañes con unas labores de comunicación y de implicación de la ciudadanía acordes con el proyecto. Entonces, pues estamos trabajando muy intensamente pues no solo con asociaciones de vecinos, sino también con personas a título individual y también pues con universidades, con investigadores. Entonces, vamos a firmar próximamente un convenio con el CSIC porque consideramos que realmente el conocimiento experto tiene que incorporarse en las políticas públicas. O sea, es algo en lo que creemos y bueno, ya también lo ha comentado el director del ITD que ya hay una trayectoria del Ayuntamiento de Madrid de colaboración pues con determinados grupos de investigación y diversas universidades porque al final pues hay que tener en cuenta los últimos avances y es necesario pues entre todos colaborar para mejorar nuestra ciudad. Quiero destacar muy brevemente algunas conclusiones en relación pues con todas estas actuaciones que estamos realizando de potenciar la infraestructura verde de la ciudad de Madrid, que por una parte sería que contribuyen a mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía, también contribuyen a alcanzar la sostenibilidad haciendo de Madrid una ciudad más sostenible medioambiental, social y económicamente, a la mitigación y a la adaptación al cambio climático, a la disminución de la isla de calor a la que se ha referido anteriormente también otro ponente, al incremento y conservación de la biodiversidad, a la restauración ecológica y paisajística de espacios degradados. Por supuesto, como ya también ha comentado el decano del Colegio Socialista de Ingenieros Agrónicos de Centro y Canarias, a la incorporación de producción agroecológica, agroecológica, urbana y periurbana, ligada a la adquisición de hábitos de alimentación saludable y sostenible por parte de la ciudadanía, a la creación de nuevos equipamientos que están dentro del bosque metropolitano, por ejemplo, y de oportunidades de ocio saludable, al impulso de la economía verde y del consumo de proximidad de productos agroalimentarios, a la creación de nuevos puestos de trabajo. Y por último, con este nuevo enfoque del urbanismo basado en la innovación, la sostenibilidad y el equilibrio, pretendemos ser también, en la medida de lo posible, un ejemplo de gestión de fondos europeos y de colaboración entre administraciones. Sí que querría destacar, por ejemplo, poniendo el caso del proyecto del río Manzanares, que tenemos una intensa colaboración, no solo con el CEDES, que forma parte de la agrupación, sino también con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con la Confederación Hidrográfica del Tajo. De hecho, esta misma mañana hemos estado con ellos visitando el río con un grupo de expertos que ha venido a desarrollar unas reuniones en el ámbito de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. Y bueno, estamos en sintonía y considero que también es necesario remarcar que hay que potenciar la colaboración entre administraciones. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Me lo llevo ya? Gracias. 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 En primer lugar, quiero agradecer a PRONATUR, a Foro Agrario, al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias y al ITD-UPM por invitarme a impartir esta mesa redonda en la que me han pedido que hablase sobre docencia e investigación en infraestructuras verdes. Yo soy Carlos Gregorio Hernández. Soy profesor de esta Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Dejo aquí mis datos. Y bueno, lo primero que quería empezar era que tras la pandemia de la COVID-19, pues sobre todo en las ciudades, se empezó a ver la necesidad que tenían las ciudades de tener más zonas verdes y el impacto que las zonas verdes tenían positivo hacia la salud humana. Y en ese objetivo voy a centrar lo que hacemos desde la universidad, que yo siempre me gusta ponerlo, que tenemos cinco grandes cometidos desde la universidad y especialmente de la universidad pública, como es la Universidad Politécnica de Madrid, que es sistematizar el conocimiento, investigar sobre esa sistematización, aplicar la innovación, que es aplicar ese conocimiento, difundirla y en el centro, pues también como gran labor de difusión, es transferir esas capacidades a las nuevas generaciones, a las generaciones futuras. Y en este esquema voy a presentar cuatro ejemplos. Y el primero, me voy un poco lejos, en cada uno de ellos voy a presentar sistema natural, sistema rural y urbano. Entonces, en el primero es la sabana africana, que todos conocemos, grandes herbívoros, grandes árboles, grandes pastizales, grandes herbívoros. Desafortunadamente, como diría el profesor José Ignacio Cubero en su libro de Historia General de la Agricultura, no pudimos los hombres domesticar ningún herbívoro de los que hay en la sabana africana. Si la traemos ya al caso español, pues quería hablar, como le gusta mi amigo Julián, pues de la dehesa, de la dehesa extremeña, que lo que hace, algunos investigadores no les gusta tanto, pero otros hablan de mimetizar la sabana africana. Yo no comparto, por ejemplo, algunas opiniones de otros autores que dicen que ha sido una intervención, son un bosque más o menos denso, sino prefiero esa imagen más similar a la sabana en la que realmente la naturaleza ha ido evolucionando y el hombre lo que ha hecho es desplazar los herbívoros salvajes por herbívoros domésticos que en este caso sí han aparecido y han ido conviviendo. Y de ahí nos acercamos, este es el ejemplo del parque de la dehesa de la villa aquí en Madrid. En Madrid y las grandes ciudades tenían, y también un poco contradiciendo, por ejemplo, la teoría del sociólogo Zung en Alemania del siglo XIX, dehesas muy próximas a la zona urbana, porque era la zona donde iban a pastar los caballos, las vacas, los animales de tiro que se utilizaban para el movimiento de las personas en la ciudad y por eso la ciudad ponía a disposición unos espacios donde en el momento que no estaban en uso esos animales pudiesen estar comiendo y esparciéndose. Yo creo que eso representa un poco esta línea que nosotros hemos ido investigando en cuál es la relación entre el arbolado, la parte herbácea y los herbívoros y, por ejemplo, me gusta mucho ahora cómo la ciudad de Madrid está gestionando de una forma más similar a la naturaleza estos parques que hace unos años que nos llevaba más a jardines que a zonas integradas. Este sería el primer ejemplo. Este sería ya un sistema más intervenido, ese es el Parque Rodríguez Saúl, en que sí hay un sistema agroforestal, pero necesitamos dotarlo de una mayor capacidad para que haya más espacios para la convivencia y para el desarrollo de actividades. Eso sería otro ejemplo, ya que nos acercaría a ese jardín más como podemos conocer. El siguiente, y aquí me gustaría, Adán se ha marchado, pero estaría vinculado a su prototipo que nos ha enseñado antes, ¿cómo investigamos? Aquí es un ejemplo, un detalle de una bromelia. La bromelia es una planta originaria de Centroamérica que tiene la capacidad de captar agua y reservar agua, sin que esta captura y reserva de agua suponga la pudirición o la muerte de la planta. Este sistema natural lo podemos ver representado en este prototipo que tenemos en los campos de experimentación de esta escuela, de los compañeros del Grupo de Investigación de Agua y Saneamiento, de la Escuela Superior Técnica de Ingeniería y Diseño Industrial de esta universidad, en donde se captura agua y se almacena agua. Diseñada para qué? Decíamos que era una planta centroamericana para capturar agua en zonas aisladas, en los que aquí vemos una instalación muy rudimentaria, pero que da agua a poblaciones aisladas y de extrema pobreza en Guatemala, que hemos estado visitando recientemente. El siguiente aspecto que quería presentar es este conjunto de hormigas que están pastando una serie de pulgones. El hombre no ha sido el único animal que tiene agricultura y ganadería. Realmente hay muchos otros animales en la naturaleza que hacen ganadería y que hacen también agricultura. Además, las hormigas tienen una gama también de animales pastoreados muy diversa y muy amplia. Entonces, también nos lleva a lo rural, al típico pastor. Esta es una foto precisamente de ayer, en Duruelo, en Segovia, de lo que podemos decir ya el último pastor. Esto cada vez es más difícil, cada vez cuesta más. Hay una dificultad añadida entre la carne, la agricultura, que no vamos a entrar en esos detalles, pero sí quiero volver otra vez a la Casa de Campo en Madrid, donde una forma de mantener la vegetación herbácea de forma natural es con un rebaño de ovejas. Entonces, esa relación entre la ciudad y lo rural se vuelve a integrar. Eso está pasando en Madrid, está pasando en otras ciudades, para prevención, por ejemplo, de incendios forestales, y es una nueva relación que encontramos en esos espacios naturales. Y, por último, difundir qué es lo que estamos haciendo. Quizás esta foto, que es del río Guadiana, no soy muy representativa. He intentado tratar de mostrar vegetación en grandes taludes o portados. No se ve muy bien en vegetación mediterránea. Pero, bueno, esto lo podemos encontrar en la parte de la izquierda. Es un cultivo de chumberas o en opal, eso es en Trujillo. Y en la parte de la derecha es una foto muy reciente de la Feria de Fruit Attraction de hace unas semanas, en los que ya hay un prototipo también de agricultura vertical para zonas de interior, en este caso de lechugas o de plantas de hojas verdes, en los que tiene todo el sistema integrado. O, como tenemos aquí dentro del ITD, o fuera. Esta es una foto del parque del canal de Isabel II. Sabemos que había algunos problemas de mantenimiento. Pero, bueno, es un demostrativo porque en el canal, por ejemplo, hemos podido ver distintos tipos de diseños de esos muros verticales. Unos han dado mejores resultados, otros peores. Habrá que aprender y difundir ese conocimiento que veíamos también al principio, como los de Jorge Asus presentaba y que trataba de difundir. Yo creo que todo eso, al final, nosotros lo tratamos de focalizar a través de distintas acciones de docencia, más o menos reglada, de algunos másteres. No sé si hay alguien aquí del máster de jardinería y paisajismo. Pero, bueno, también de jornadas, seminarios, etcétera. Y introducir también de una forma transversal. Es decir, al final, y quiero ya terminar mi intervención. Primero, tenemos que tener muy claro que estamos tratando con un ser vivo y dinámico. Eso yo creo que es un peso muy grande. Estamos cambiando lo estático, lo permanente, como puede ser un edificio, una infraestructura gris. Pero que podemos fijarnos en la naturaleza, sistematizando, investigando cómo lo ha resuelto, cómo lo hace la naturaleza, aplicando siempre la multidisciplinariedad. Es decir, arquitectos, agrónomos, ingenieros de camino, sociólogos, etcétera. Yo creo que todas las ramas, todas las personas, como, bueno, pues ponía Raquel el ejemplo de cómo, bueno, pues de una forma colaborativa se están buscando soluciones y teniendo en cuenta una formación ecosistémica de cómo podemos interminar. Y quiero terminar mi intervención con unas palabras que nos dijo ya casi, que calculo yo casi 30 años, cuando terminaron las clases, el profesor José María Gascon, nos dijo, cuando tengáis algún problema, pensar cómo lo ha resuelto la naturaleza. Hace 30 años nos dijo esa frase que yo creo que está muy conectada con buscar soluciones basadas en la naturaleza. Y nada más. Muchas gracias y a la próxima. Gracias. Bueno, pues lo que os voy a presentar surgió de una reflexión que tuve ocasión de vivir en una finca de, en un lugar de Castilla la Vieja, de cuyo nombre no procede ocuparse en este momento, pero que me invitaron a estar unos días en una finca de 600 hectáreas que tenía una concesión de agua de 380.000 metros cúbicos por temporada, que cultivaba girasol y cereales y tenía una piara de vacas morucha desde hace muchos años. El aspecto de la finca se había transformado, los riachuelos que pasaban por ella se habían secado de una manera fulminante, en verano era un secarral y estaba sacando agua a 180 metros de profundidad para el regadío con pibos que tenían en 180 hectáreas más o menos de la finca. Tenían dificultades económicas y estaban negociando con una compañía que les compraba la concesión y el uso de la tierra para poner un parque fotovoltaico y producir hidrógeno para inyectar en una conducción de gas que pasa a 15 kilómetros de la finca y llevarla hasta Viles con destino, sobrecargando de hidrógeno el gas natural que llevaba para su explotación en el norte de Europa, la conexión europea. Y me pregunté ¿y qué hacemos si el deterioro del clima no lleva a la desertificación en el Mediterráneo? Habremos perdido una de las cosas fundamentales que tenemos que es la alimentación y la seguridad alimentaria de que disponemos en una zona en la que vivimos doscientos y pico millones en el área de la cuenca mediterránea más otros doscientos noventa en el norte de África. Y de ahí surgió la necesidad de hacer un artículo que me ofreció la revista de estudios agrosociales cuya directora va a hablar a continuación de mi intervención y de ahí seguí dándole vueltas y hice la presentación que os voy a hacer no sé dónde a la izquierda a la derecha a ese pero no estaba no no ha pasado sabéis que la agricultura mediterránea estaba vinculada a tres cultivos fundamentales era el trigo la vid y el aceite de oliva del aceite de oliva tenemos constancia de que era objeto de comercialización a Roma y en el monte testacio se está investigando la procedencia de las millones de ámforas que se acumularon y que son el testigo del origen de aquel producto que era considerado de vital importancia para el imperio romano y que ha sido de manera continua pues importantísimo hasta nuestros días por eso quiero hacer una síntesis de la agricultura mediterránea después la agricultura se diversificó extraordinariamente los árabes tuvieron una influencia vital introduciendo cientos de plantas que hemos seguido cultivando con el descubrimiento de América igualmente hubo una ampliación enorme y un intercambio de material vegetal entre aquella parte de la tierra y nosotros etcétera etcétera he dividido mi intervención en cinco apartados síntesis de la agricultura para definir los parámetros que la define las amenazas medioambientales y cómo superarlas a mi modo de ver el Sahara como amenaza y solución de la situación soluciones ambientales y proyectos energéticos y todo ello en el horizonte de un mayor bienestar y convivencia de los países del Magreb y de Europa que a mí en estos momentos que estamos viviendo me parece algo fundamental me parece que es el momento de que los ciudadanos y los directivos políticos de todo el mundo rebobinasen y se diesen cuenta de la situación en que nos puede desembolcar ese irracional enfrentamiento entre los árabes y los no árabes me parece que hay que superar eso y uno de los proyectos que podría ayudar a hacerlo es el proyecto de producción energética en el Magreb como sabéis como sabéis el clima mediterráneo es un tipo de clima que se caracteriza por veranos secos calurosos y con temperaturas medias por encima de los 22 grados e inviernos húmedos y lluviosos con temperaturas suaves en latitudes que estamos en los 30 a 45 grados en el mar mediterráneo conocéis los países que tienen parte de su territorio como clima mediterráneo Portugal Francia Italia Croacia Montenegro Albania Grecia Turquía Siria Líbano Israel Marruecos Argelia y Túnez y fuera del área mediterránea pues tenemos el caso de las costas californianas de la costa de México de Sudáfrica región del cabo el matorral chileno y el sur y el sudeste de Australia llamado Mayé la vegetación típica del mediterráneo es el bosque y el matorral mediterráneo ahí vemos un mapa que hizo Teros en el año 2014 que define el área potencial del olivo que se corresponde más o menos con el clima mediterráneo en cuanto al papel que tiene la agricultura y lo forestal y la pesca y la economía de cada país tenemos un mapa global en el que vemos que España por ejemplo está por debajo del 2% bueno Francia Italia etcétera están por debajo del 2% España está entre el 2 y pico por ciento y hay otros países que están con un porcentaje muy superior como es el caso del Magreb que está entre el 11 el 10 y el 20% etcétera en el uso de la tierra podemos ver que por área de país los países mediterráneos del norte del mar tienen una superficie de 2.395.149 kilómetros cuadrados frente a los 5.785.000 de los países que están al sur en cuanto a la superficie agrícola estamos en 116 154 millones de hectáreas en el norte y 102 casi 103 en el sur bueno y no digamos nada pues en bosques los 64 millones 587.000 comparados con los 12 millones 829.000 del sur pues inequitivamente es el norte el que tiene mejor capital natural en ese sentido en cuanto al número de explotaciones la mayoría están por debajo del millón aquí tienen los gráficos con Francia que tiene menos de 500.000 España está en 800.000 según el último censo y tenemos el caso atípico de Rumanía y de Polonia con Rumanía con 3.400.000 o 300.000 y Polonia con 1.300.000 y pico mil una característica del clima mediterráneo es la necesidad del regadío aquí tenemos un mamba multi de fao en que debido a las pocas lluvias en los meses de calor que cuando más crece la vegetación y más necesaria tienes el agua pues y la alta evapotranspiración en consecuencia pues la necesidad del regadío es evidente tenemos en Polforito las zonas regables que existen en el mundo en las dos riberas del mediterráneo pues tenemos una superficie equipada para riego de 6.700.000 aproximadamente y en el norte 18.265.000 incluida Turquía que es la que más dotación tiene de superficie equipada para el regadío algo interesante también de constatar es que las necesidades de aguas subterráneas alcanza los 6.700.000 en el norte y los 2.000.000 casi 100.000 en la ribera sur por tanto la necesidad de que no deje de llover es importantísima para que sean sostenibles los riegos de las zonas de extracción no de la de riego superficial aquí tenemos la zona regable de España que en la actualidad son unos 3,7 millones de hectáreas y la aportación que tienen los 27 países de la Unión Europea a a la producción en términos de precios corrientes estamos hablando de 343.574 millones de euros los años se corresponden con los años 18 19 y 20 el 20 es una estimación y es un poquito más baja la aportación de los 5 países mediterráneos de importancia Portugal España Francia Italia y Grecia es muy interesante verla y verla con detalle para determinados productos por ejemplo en arroz es el 92 92,7% del total de la Unión Europea la producción total agraria supera el 50% en hortalizas y cultivos hortícolas el 50 y tantos por ciento en frutas en vino pasa exactamente lo mismo en aceite de oliva tenemos el 87% en fin que es muy relevante la aportación de la agricultura mediterránea al total de la agricultura europea sigo adelante y paso corriendo la evolución de la renta ha sido incluso más favorable en la parte mediterránea que en la parte continental ha crecido desde el año 10 al 20 el 31,93% frente al 28,44% en la parte continental y eso ponderándolo con la superficie agraria utilizada en cada en cada zona en cuanto a un tema que se debate muchísimo es la competencia de Marruecos con España yo he encontrado un una aplicación en la que con puntos azules se señala la mayor competencia de España la competitividad de España en cada producto frente a los amarillos que representa la competitividad de Marruecos en otros productos son productos de todo tipo agrarios no agrarios minería industriales etcétera las amenazas que se nos ciernen pues son de tipo climático falta de fin invernal para cultivos brutales de hueso golpes de calor danas que antes se llamaban gotas frías tornados lluvias torrenciales y pedriscos riesgos biológicos plagas enfermedades animales menor disponibilidad de agua para riego incendios forestales y procesos de desertificación si no hay agua para riego las soluciones de la naturaleza incluso las que tenemos desarrolladas y estamos aplicando son inútiles y en esto paso al tema que nos importa el anticiclón de las azores sigue sin bajar a la zona de Canarias en invierno tendremos inviernos secos y no habrá posibilidad de regar de agua de los acuíperos que son fundamentales para sostener nuestro regadío y para sostener las soluciones ambientales que pretendemos hacer para que las ciudades sean más vivibles y se ha investigado y se ha visto que los episodios y la superficie del anticiclón de las azores se ha incrementado notoriamente desde pues prácticamente desde el siglo XIX para acá allí veis los episodios la ocurrencia de episodios anómalos durante durante el siglo XIX y XX vemos lo que he comentado que se suele desplazar hacia arriba y se coloca en algunas ocasiones en el centro de España de la península ibérica y en invierno se desplaza hacia las altitudes más cerca de Canarias en este caso deja paso a entrada de borrascas atlánticas y comento el caso de que en el invierno pasado se quedó arriba y por tanto no llovió prácticamente en este invierno que acababan pasar en fin comento lo que se denominaba antes gota fría que es un concepto de la escuela alemana y lo que se llama ahora que es lo que se llama ahora sigla de depresión aislada en niveles altos en fenómenos meteorológicos en forma de baja cerrada de nivel superior que se ha desplomado por completo separado de la corriente básica del oeste y se mueve independientemente de esa corriente es decir se hace como un meandro que se sitúa en medio con con muy bajas presiones y frías y provoca cantidades de agua inusitada y aguaceros que como en el caso de la localidad de Oliva llegó a más de 800 milímetros y fue una inundación terrible la que hubo en aquella zona y es agua que desaparece al mar se incorpora al mar y nadie la aprovecha solo el daño que hace por lo que se nota en Sahara con 9 millones 200 mil kilómetros cuadrados o 9 millones 400 mil millones 9,4 millones de kilómetros cuadrados que ahora se calienta a 58 grados centígrados provoca unas calimas cuando soplan los vientos el siroco y otros tipos de vientos con denominaciones diferentes llega desplaza millones de toneladas de polvo al Atlántico y a toda Europa fundamentalmente a los países mediterráneos y por tanto es uno de los problemas que se nos ciernen en el futuro y que debemos tratar de atajarlo de la manera más inteligente y más científica posible el certificado de que como fue el Sáfara antes es que se parece más a las praderas se parecía más a las praderas del Serigeti que al deserto y el nóspido que tenemos ahora ahí tenemos la meseta del toro que está en en Asgelia en el límite en el extremo en que se conecta con con Libia y donde se ve pues los tipos de animales con los que vivían los habitantes del Sáhara hace 5.000 años con antílopes con pequeños son petroglifos que se han encontrado y que se pueden visitar y que son muy interesantes de ver traigo a colación a una persona que pensaba que el Sáhara que era un desafío siempre presente este fundador de los hombres de la sociedad de los hombres de los árboles se dedicó con los habitantes de la zona donde estaba a plantar árboles en cantidades y gente y de él es una frase que a mí me ha impactado que cada hombre bajo su propia parra y su propia higuera sin que nadie lo atemorice yo creo que era una visión de la vida de los años 30 o 20 del siglo pasado que es muy interesante porque compartía muchas zonas del mundo la propia los propios habitantes de la vega del Segura yo creo que eran todos de ese punto de vista de ese parecer vivían con su pequeño terruño esperando que cuando mi orica me llegue quiero morirme en mi tierra y viviendo de lo que producían de los gusanos de seda de las de los becerros que engordaban en los con los carrizos y los malas hierbas de los márgenes de las morelas para que ya los gusanos de seda y de los múltiples cultivos que eran capaces de sacarle a la tierra de mucha futilidad en fin soluciones para hacer más habitable la zona del Sáhara pues indudablemente una manera sería hacer útil la energía que tienen pero no pretendiendo sacar solo la energía como se hizo con el Urián en la zona de Níger sino hacer más verde el Sáhara y sobre todo más habitable las ciudades que tiene el Sáhara que son muchas como ahora veremos haciendo soluciones como la que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid quizá a menor escala y con menor agua con menor uso porque tendrán menos disponibilidad de agua pero el agua también se puede producir desalándolo de la costa oeste y bombeándola a las distancias requeridas para utilizarla mucho mejor y aquí tenemos dos ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza el Juniperus Procera en Eurovisinio con el que Bairdberg el que hemos traído a colección antes repolvó alguna zona de África ha ayudado por sus hombres de los árboles Batuwa Miki se llamaba en el lenguaje autóctono y la fijación de lunas con acacia tortilis y estas son las zonas habitadas las ciudades con las que habría que empezar en ese programa de conexión que han anunciado Julián en ese plan global empezar a actuar sobre las ciudades que muchas están en peligro de ser invadidas por las arenas del desierto y desaparecer hay una concretamente cerca de Dakar que está desapareciendo es patrimonio de la humanidad porque tiene la mayor biblioteca de árabe que existe en el mundo fue una ciudad que se creó en el siglo X y que ahora está en peligro de desaparición porque está siendo invadida por las arenas todo eso yo creo que es una tarea ingente que no se no se acaba aquí mucho menos sino que quisiera ser un pequeño impulso para que se tuviese en cuenta y se tomase las daros cuenta los datos macroeconómicos por el número de habitantes 293 millones viven en esa zona captar la energía que incide en las áreas del Sáhara donde está disponible sin provocar la disminución del albedo sino todo lo contrario y sin la fijación de lo más posible según el físico alemán Gerard Nijs en sólo seis horas los desiertos de todo el mundo reciben más energía solar 173 mil teravatios de la que consumen los humanos en un año más recientemente Patir Virol y esto se publicó en el país el 4 de octubre el 40% de la potencia de radiación para energía solar se debe se encuentra en África la energía producida no sólo serviría para exportar a los países del norte proveyendo recursos económicos a los países saharianos sino para facilitar las soluciones de naturaleza mejorando la economía la seguridad alimentaria y la vida de los habitantes de allí las líneas eléctricas de alta tensión ya se están proyectando y pretenden conectar a los desiertos del norte de Australia por ejemplo al sureste asiático desde Israel a Chipre y Grecia o desde Marruecos al Reino Unido pasando por España y Portugal y estarán operativos a partir de 2027 otro aspecto importante de este asunto es que habría que poner en valor la red de carreteras transafricanas en el entorno de cada una de estas carreteras la más occidental viene desde Marruecos hasta prácticamente al cono sur pues a partir de esas carreteras se deberían trazar la explotación de la riqueza de energía solar que existe y las conexiones hasta llevarla a Europa y a las y al proceso de reveredización del Sahara que yo creo que es lo más interesante que no se puede hacer ambas cosas separadamente si no hay energía no hay agua desalada no hay posibilidad de hacer movimientos de tierra ni de actuar y tampoco hay dinero para que esos países se puedan desarrollar tenemos aparte del reto ambiental tenemos un reto humano y es el flujo de personas que están viniendo de África y que no sabemos qué hacer con ellas ni sabemos darle un plan de vida ni sabemos dejarlos bajo la parra para que puedan vivir sin temor y por último quería traer a colación un dibujo que así por el que Ana Ronge Rosen una estudiante de primera de 13 años ha concursado con 600.000 convocados más y ha ganado el concurso es un tema que me pasó Vicente de Forteza y yo quería dejarlo dejar constancia porque dice que mi dibujo representa la tierra que nos une los seres humanos estamos entretejidos ese es el concepto más importante que yo creo que contiene este este dibujo que me parece muy importante y finalmente una reflexión si hemos sido capaces de influir negativamente en el clima también debemos ser capaces de actuar para mejorarlo yo creo que es lo justo muchas gracias creo que es no creo no creo no creo no creo no creo no creo Es precioso, ¿eh? Es muy bonito. ¿Es que representa un ser humano? Entonces, tranquila. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí, está conectada. Gracias. Un like. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos. Hola. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias y lo primero quisiera pues felicitar por la organización de esta jornada tan oportuna, tan interesante y sobre todo dar las gracias a los organizadores, en especial a José Avellán, que me une una gran amistad desde hace mucho tiempo, ya desde el Ministerio de Agricultura. He de decir que buena parte de mi trayectoria en el ámbito de esta línea de investigación del derecho agrario, agroambiental, agroalimentario, agroindustrial, se debe fundamentalmente a él, que ha apoyado inveteradamente siempre las actividades que hacía la universidad, desde el punto de vista jurídico, claro, en lo que a mí me corresponde. Bueno, desde como directora de la revista de estudios agrosociales, pues me gustaría la verdad recibir las aportaciones que se han hecho en esta jornada o en cualquier caso cualquier otra publicación sobre esta temática que desde luego enriquecería muy mucho pues la línea editorial de esta revista que tiene precisamente ahí en esa sala pues dos importantes embajadores. El mismo don José Avellán, que he mencionado, y el mismo don Carlos Gregorio Hernández. No solamente son unos excelentes y unos grandes expertos en su temática, sino también unas excelentes personas que es lo más importante. Como presidenta del Comité Europeo de Hecho Rural, aunque lo más correcto sería decir presidente del Comité Europeo de Hecho Rural, pues me interesa especialmente este encuentro porque me parece muy importante generar alianzas y colaboración entre la actividad que se está llevando a cabo desde el ITD de la Universidad Politécnica de Madrid y las instituciones que han participado y valorar y ver en un futuro cercano pues cómo podríamos colaborar conjuntamente desde el punto de vista jurídico, que es el Comité Europeo de Hecho Rural a nivel, por tanto, europeo, y el ámbito científico que se está desarrollando en este instituto y en el resto de instituciones que han participado. El Comité Europeo de Hecho Rural es un órgano consultivo de Bruselas y un órgano observador de la FAO y del Consejo de Europa. Se crea en el año 1957 en París, sigue teniendo su sede en París, se crea por un catedrático de la Universidad de la Sorgona, Messier de Juglar, un gran agrarista, en el que se implicó posteriormente Messier Hidot, que era un historiador y un agrarista muy reputado, también de la Universidad de la Sorgona, con quien yo tuve la oportunidad de trabajar desde los años 94 y ahí se inicia mi línea de investigación en el ámbito del derecho agroalimentario y, como digo, pues, como he mencionado, también con el apoyo siempre de José Avellán. Me importa muy mucho que efectivamente pueda haber una relación científica y una colaboración académica entre el mundo de la ciencia y la ingeniería que ustedes representan y el mundo del derecho. Porque, claro, cada uno tenemos nuestra misión en la sociedad, pero desde el punto de vista jurídico, pues a los juristas nos corresponde la ordenación de la sociedad de la forma más racional y más justa. Y un reto, que es a nivel jurídico, es efectivamente incardinar todas estas actuaciones y propuestas desde un punto de vista de la regulación. Otra de mis líneas de investigación que inicié hace ya bastantes años fue el del mercado inmobiliario. Desde mercado inmobiliario, derecho hipotecario, vivienda, fuimos avanzando también sobre las necesidades en el ámbito rural, porque lo agrario, como no hace falta advertir, es simplemente una parte de las actividades que se desarrollan en el medio rural. Y ustedes han puesto muy bien de relieve la necesidad de políticas integrales. Y nosotros también, desde el punto de vista jurídico, hemos tenido la oportunidad de evidenciar que una de las características de la actuación en relación con el mercado inmobiliario y la política de vivienda es una prodigiosa descoordinación. Y las propuestas que se han hecho desde su ámbito, desde la ingeniería y la ciencia, pues desde las ciencias debe ser necesariamente integrado y coordinado con el ámbito jurídico. Podríamos decir en un contexto mucho más amplio, que es cómo encontrar la mejor solución a los distintos usos del espacio. Como digo, en los proyectos de investigación que yo he dirigido sobre esta temática, en el ámbito de la política de mercado inmobiliario y vivienda, pues como digo, la descoordinación es el origen de parte de los problemas que sigue teniendo tanto el ámbito urbano como la vivienda. Y desde hace bastante tiempo es una exigencia a nivel normativa la consecución de una política mucho más ambiciosa que es la de cohesión territorial junto con la cohesión económica y social. Pero es el día de hoy que no hay una verdadera integración de la relación entre el medio urbano y el medio rural. Y me parece imprescindible que buena parte de esas propuestas que se han hecho a nivel jurídico me parecen muy difíciles de conseguir y de regular y de ordenar si no se atravesa antes de una verdadera política de cohesión territorial. Porque sabemos bien que las zonas urbanas no son precisamente elementos aislados, sino que su desarrollo debe estar estrechamente vinculado a las áreas funcionales, usurbanas y rurales próximas. Y esto es precisamente lo que se denomina cohesión territorial. Pero para hacer una política de cohesión territorial y de verdadera integración con todas las actuaciones que se relacionan entre el medio urbano y el medio rural porque no habrá un adecuado desarrollo de ninguno de estos ámbitos si no hay una interrelación entre ellos y además su desarrollo será mucho más económico, lo primero que correspondería sería hacer una depuración lingüística que se entiende por cohesión territorial. Bueno, para empezar es difícil también señalar cuál fue el momento concreto del surgimiento de esta expresión, pero lo que está claro es que sigue siendo un reto legislativo poner en práctica esta política. ¿Y qué se entiende por cohesión territorial? Pues la verdad es que no hay una definición muy elocuente. Se ha expresado que se podría definir cohesión territorial como un conjunto de acciones concertadas para orientar la transformación, ocupación y utilización de los espacios geográficos buscando su desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población, las potencialidades del territorio y una armonía con el medio ambiente. Es necesario hacer posible que los diferentes territorios de la Unión Europea se beneficien de manera equitativa de las libertades fundamentales contempladas en los tratados de la Unión Europea, sabiendo que la capacidad de las personas de desplazarse, de acceder a los bienes, a los capitales, a los servicios y al conocimiento no es uniforme en toda la Unión, sino que depende en gran medida de realidades geográficas o demográficas dependiendo del territorio. Y, por tanto, la cohesión territorial es otro factor de evolución en el proceso de convergencia europea. Se entiende, en efecto, que la falta de cohesión territorial entorpece el funcionamiento del mercado único europeo y esto es suficiente para evidenciar y para mostrar la trascendencia de la consecución de estas políticas en las que se insertan las preocupaciones y las iniciativas que se han mostrado en esta jornada. Lo cierto es que cohesión territorial es un tema y una política muy abstracta de una excesiva generalidad y que solamente parece que nos permite acercarnos a ella de una manera un tanto intuitiva o aproximativa. Se entiende la cohesión territorial como algo desde una relación comparativa. Tomando una determinada escala territorial o un determinado ámbito o nivel sería una relación comparativa para la búsqueda de una nueva asociación entre zonas urbanas y zonas rurales. Apunta también a una idea de equidad, de equilibrio, de solidaridad, de cooperación y de coordinación que se ha puesto de relieve en esta jornada. Se requiere una transferencia de experiencias, de entender estrategias comunes o buscar estrategias comunes integradas. Implica una valoración comparativa y la necesidad de una equitativa dotación y servicios en cada uno de los territorios. Cohesión significa la necesidad de concurrencia o una articulación entre los diversos planos y planes que son necesarios a nivel territorial. La cohesión territorial expresa la necesidad de normas legales y planes de ordenamiento que no pueden ser concebidos ya independientemente. Implica que no pueda haber dispersión de competencias públicas relativas a la ordenación del territorio a través de una multiplicidad de órganos de distinto rango y naturaleza que quieran operar de manera inorgánica, ya no es posible actuar de manera descoordinada y que tampoco podemos ya permitirnos una ambigüedad de funciones o una dispersión de responsabilidades. Es necesario que la ordenación del territorio se trate como un tema que demanda esfuerzos transversales, intersectoriales, interdisciplinarios, sistemáticamente integrados y que desde luego ofrece una dificultad sin igual que implica una planificación territorial por lo que su dificultad fundamentalmente en estos momentos viene determinada porque hay demasiados planes sectoriales independientes. La cohesión territorial hace referencia a una organización del territorio que necesita una interconexión y también es una forma de organizar la densificación. La cohesión territorial es una metodología de cooperación transversal que involucra lo social, lo económico y lo ambiental como una unidad indusoluble. En esta unidad creo que es imprescindible efectivamente que no solamente colaboremos conjuntamente sino que las investigaciones y el progreso científico vayan a la par tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista de las ciencias, de la ingeniería y de la economía. Se necesita una utilización racional del territorio. Implica mejorar la calidad de vida de la población como ha expresado muy bien don José Avellán. En este caso a través de su acceso al uso de los servicios e infraestructuras públicas para contemplar también un patrimonio natural y cultural diverso pero esencialmente protegido. La cohesión territorial aspira a una organización del uso y ocupación del territorio acorde con sus potencialidades y limitaciones respondiendo a sus expectativas y aspiraciones de la población y a unos objetivos de desarrollo. La cohesión territorial es una estrategia para los procesos de ordenación territorial para una integración del territorio a través de una gestión y actuación integral para una disminución de los desequilibrios entre las distintas dimensiones. Debe ser un elemento integrador de manera articulada de todas las actividades que operan o se realicen sobre un determinado territorio. Cohesión territorial implica también un enfoque interdisciplinario global que involucra particularmente al derecho privado en nuestro caso respondiendo a la regulación de una nueva ley del suelo que tiene también su trascendencia en las nuevas funciones que debería asumir el registro de la propiedad especialmente para aglutinar e integrar pues estas expectativas que precisamente habéis puesto de relieve en esta jornada. No tenemos, como digo, una definición muy elocuente de cohesión territorial pero sí sabemos para qué sirve. Sirve para evitar los efectos negativos asociados a la concentración de la actividad económica solamente dentro de un único espacio como puede ser el espacio urbano. Sirve para evitar desigualdades en materia de acceso a los mercados y servicios derivados del alejamiento espacial o de la concentración sobre todo en las zonas urbanas. Sirve para evitar la ausencia o pérdida de infraestructuras para revalorizarlas para alcanzar una igualdad de oportunidades una mejor calidad de vida para tener un mayor desarrollo equilibrado y sostenible de territorios con diferentes características y especialidades pero que tratan de preservar su propia diversidad significa contrastar los efectos negativos de la concentración para las ciudades para evitar una urbanización descontrolada que afecte o empeore la calidad de vida de los ciudadanos y por tanto se trata de evitar división que impongan o que se impongan a través de fronteras y por tanto revalorizar los estados miembros a través de la particularidad de sus regiones. Este fue un tema muy atractivo de los años 90 pero que la inversión que necesitaba un 4% del Producto Interior Bruto pues la verdad ha disuadido también de no solamente su propia dificultad de materializarlo pero el gasto y la implicación y la necesidad de recursos sobre todo económicos pues ha frenado un tanto pues su desenvolvimiento porque no faltan documentos dentro de la Unión Europea que han intentado efectivamente impulsar esta actuación pero la verdad es que desborda absolutamente pero es una exigencia normativa del Tratado de Lisboa del 2007 que impone que no solamente cada uno de los estados miembros es responsable de la debida cohesión territorial y social sino también una cohesión perdón no solamente una cohesión social y económica sino también de una cohesión territorial que tiene que proyectarse a nivel europeo y faltan esas coordenadas o esa orientación o directrices a nivel europeo que tengan que materializar cada uno de los estados miembros pero ciertamente pues es chocante que siendo la mayor parte del territorio de la Unión Europea rural pues sin embargo la población solamente se concentre el 20% la inmensa mayoría perdón de la población se concentre solamente sobre las áreas urbanas entonces queda claro que el reto es esa transmisión o ese camino desde lo urbano hacia lo rural y de manera que se complementen esas sinergias de manera que lo que pueda aportar el medio rural a lo urbano y viceversa pues sea efectivamente no solamente un medio para progresar económicamente de manera mucho más competitiva sino también para que el medio rural se enriquezca de las expectativas y de la proyección que tiene el medio urbano y ese punto de encuentro y ese punto intermedio es precisamente el que hoy se ha propuesto en estas jornadas y que desde luego ha sido tan tan elocuente y tan aleccionador lo que se ha propuesto a través de este título tan sugestivo como es el de soluciones urbanas basadas en la naturaleza o soluciones basadas en la naturaleza mucho se podría decir sobre la cohesión territorial pero me ha parecido que quizá esta aproximación al tema puede ser suficiente para atraer la atención y para verificar cuántos retos tenemos por delante en los cuales es obligatorio que será necesario que avancemos conjuntamente tanto los juristas como ingenieros economistas y científicos más estrictamente bueno pues muchísimas gracias por esta invitación y por sus interesantísimas aportaciones que me gustaría que fueran también pues o que discurrieran en una colaboración entre el Comité Europeo de Derecho Rural y las diversas instituciones que integrarán la Universidad Politécnica de Madrid muchísimas gracias ayer agradecemos la intervención que era mucho telemática pero creo que es una visión complementaria lo que estamos planteando aquí muchas veces con el sector primero estamos con el sector de las ciudades de los céntimos pero evidentemente nos queda el tema del intermeditaje yo creo que la base de la coerción es una verdad yo solo por hablar de un sector urbano es decir tratando de romper esa barrera entre los rurales y o barcos vamos a hablar de urbano rural uno se llama psiquicapos y algo urbano pero la apuesta que acaba de comentar que empezar a caminar juntos con una fecha muy difícil yo creo que es muy provechoso y los años venideros porque hay que empezar ya a sembrar esa colaboración para ver algo que sea real ciudades vivas verdes saludables y sostenibles pero eso lo aplicamos también en el mundo rural yo soy rural digamos de nacimiento y formación entonces cuando a veces nos miramos de un sitio a otro yo alguna gente cuando me interviene dicen que vosotros no lo de la mitad bueno toda mi familia ha sido rural yo soy rural y bueno en estos momentos soy urbano pero hay que conocer y conocer nuestros puentes y sobre todo en la andadura conjunta que acaban de la parte pues muchísimas gracias por la intervención y esperamos a través digamos de la defensa Avellan y de Carlos Gregorio que son nuestros puentes viventos sigamos atendiendo esta colaboración muchísimas gracias bueno pues muchas gracias y espero que así sea yo creo que esto podría ser un primer encuentro esperando que tengamos más tenemos aquí ya nuestra funda de la fecha Avellan y Carlos Gregorio que yo tengo ya directamente esa iniciativa para no estar en la próxima vez en Valladolid nosotros estamos trabajando también bastante con la universidad de Valladolid con profesores de allí y profesores de el pueblo universidad de Valladolid que está en Palencia que es la escuela de agrónicos y estamos se alocando con ellos y algún vicerrector también que ha sido activo alumno de esta escuela así que animamos ya a ir programando actividades conjuntas telemáticas y presenciales bueno yo espero estar la próxima vez presencial porque sinceramente me ha dado bueno hubiera sido muy oportuno que hubiera estado ahí realmente pero la verdad me hubiera encantado estar con todos ustedes presencialmente pero así tenemos casi como ya quedamos comprometidos para que la próxima vez efectivamente sea así puede ser en Valladolid o incluso replicar este mismo encuentro que creo que puede ser también muy interesante para otros para otras instituciones por ejemplo creo que para el registro de la propiedad me parece que tiene unas grandes aplicaciones quiero decir futuros desarrollos y por tanto creo que incluso replicar este mismo encuentro esta misma jornada como lo digo en otros foros pues también me parece enormemente útil pero por supuesto que les espero en Valladolid venga gracias gracias simplemente decir que has comentado ya comentado al principio algo de la revista lo que se han grabado y las presentaciones yo tengo todas por supuesto más lo que se ha grabado se podía se podía hacer artículos cada uno de ellos podía hacernos o sea yo me compro si quiere recoger las ponencias recogerlo enviarlo todo nos interesa todo pues muchísimas gracias además me ha interesado mucho lo que ha lo que ha expuesto porque también se ha visto que ese amor que tiene por el mundo académico por la universidad y esa enorme vocación y cuando había terminado pues pensé ay ojalá me mande un artículo suyo así que así que muchas gracias encantada en la revista así que si me si si puede puede que somos las dos profesionales cuéntame ¿puedo? yo claro lo que puedo tengo 77 años que me celebraron aquí en este ITD-UPN mi cumpleaños de 77 o sea bueno usted es bien joven es bien joven con colombia debimientos pero no pasa nada o sea no digamos los años porque yo tampoco saldría ahora muy bien parada pero no pasa nada estoy encantada de decirlo gracias a Dios entonces lo que sí que quiero decir es que vamos que lo podemos hacer perfectamente o sea sin prisa pero sin pauta como decía antiguamente pero bueno por supuesto que sí todos los gobiernos recogerlos de todo porque son dos conocidos vamos Jorge está encantado está deseando escribirlo los dos mecanos o sea que no hay ningún problema la verdad es que para los juristas su mundo es apasionante porque bueno hacen unas cosas la verdad prodigiosas lo nuestro es hombre tiene la responsabilidad como digo de organizar la sociedad con racionalidad pero es que lo suyo es mucho más creativo sin duda para mí lo maravilloso y social es que tenemos el nombre en las manos o sea que tenemos una reunión si lo has oído al principio es que una vez al mes tenemos pues eso que están entrando en este tema que efectivamente son temas vivos bueno no y además es que efectivamente nos enfrentan a problemas ya irremediables necesarios de afrontar inmediatamente pero son enormemente son enormemente atractivos y yo creo que nos involucra en una responsabilidad sin igual en estos momentos y efectivamente no van a sobrar manos y se necesita la cooperación pues de y la intervención de personas tan apasionadas en estos en estos temas como ustedes y la verdad que para nosotros para los juristas pues nos resulta algo completamente su exposición siempre apasionante muchas gracias muchas gracias muchas gracias doña Isabel muchas gracias aquí me ves Esther ay Pepe que bien que bien pues bueno como ves hay hay tajo para mucho efectivamente efectivamente y si vamos avanzando yo he planteado una cosa casi utópica el que se intervenga en las ciudades africanas pero yo creo que es de justicia y además muy práctico hacer que el mundo en esas ciudades sea más humano que sea más más vivible y que todo el mundo esté debajo de su parra y de su albaricoquero disponiendo de una vida confortable no digo que vaya a haber albaricoquero en el Sáhara pero bueno otras plantas ya se adaptarán Esther muchas gracias por tu muchas gracias además bueno me ha parecido tu exposición enormemente interesante e instructiva y además bueno temas y cosas en las que bueno no se me había ocurrido pensar pero desde luego efectivamente es un problema muy profundo así que bueno tú como siempre tan original en todo gracias muchas gracias ya lo haremos de acuerdo gracias gracias bueno espero las publicaciones para la revista vuestros artes no te preocupes que están comprometidas don Vicente que buena hace que dorar me mandas devuélvele perdón perdón gracias gracias gracias